a ver a ver dice nueva recompensa de acceso diario ahora puedes ahora después de recibirte recompensa oh esta chido digo yo soy nuevo en esto pero voy aquí en el steam ahorita les ayo a ver creo que ya no tengo nada que recoger le piqué al mismo dos veces me mame te digo ahorita ya tengo a estos no mi idea es que misma y sean por supuesto que a él este youtube el ninja y posiblemente esta veo junto con junto con la arquera estar que me gusta mucho de hecho está está me ha servido bastante me ha hecho un chingo de paro hey y ayer antier antier me gané a este que igual se me antoja subirlo a ver qué pecs de ahí fuera tengo un poco nivel bajito ok wey va wey va ah si esta que me dieron esta no se ni que hace wey oh espera no había visto eso ah esta chido eso wey ah la verga wey digo me dieron a este wey al caminante diurno se me hizo interesante el crítico lo aumenta en arena como para pvp no se si sea tan bueno no pero ataca un enemigo este ataca una vez una vez más y el objetivo tiene más vida que este campeón luego me da vigor antinatural aplica un buff de 25% de protección de aliado a todos los aliados durante dos turnos va wey y luego me dieron a este pero pues revive a este campeón con el 30% de hp y ataca a todos los enemigos después de morir este ataque no puede ser crítico entonces ahorita me voy a dedicar a subir los niveles ya quiero la forja wey a ver quiero ver si me dieron algo 10 minutos le quedan a ver ya acabé la campaña en normal ahora lo puse en difícil sería lo ideal ah ok wey va vamos a ver entonces sería Kael bueno es que Kael no sube de nivel ahorita wey no hay pedo es que me piden de 4 estrellas wey es que me piden 4 de 4 estrellas no para subirlo de 5 pues nada más o sea tendría que sacrificar por ejemplo a la clérigo wey quizás a esta y a la arquera ahí van 3 wey y cual otro de 4 podría subir pero a ver es que es lo que voy wey o sea este wey para ve debería sacrificar a que por cierto le esté un puto candado puesto wey creo no sé dale de comer a esa épica a cual a esta a esta entonces tengo que quitarle la ropa que traen le quito todo el equipo primero le quito todo el equipo esta no sé wey a ver aquí me piden a este wey que ya lo tengo a Valerie y ya ah si acá está mira gracias oye y esto es como esto de trozos que pedo wey no entiendo esto de aquí esto es como lo sacas de donde sacas estos ah del baza es que no lo tengo creo que hasta el 35 no que lo desbloqueas con razón si llamar en día como llamar en día o sea o sea estar en discord dices déjame abrir el discord wey a ver espera simón aguantame déjame abrir el discord wey de todas formas no tengo que abrir vamos a ver a ver pica lo que no era pica lo que no era hombro nada más recuerda que no se haga tu música porque si no me van a mutar y hasta me pueden dar un strike ya vi cuáles salió el cebo me voy a meter el canal de donde está el canal de break aquí está y estoy no le sé este estás en el disco o no del 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 stream bueno ahí en el disco en tu celular hace cuenta que del lado izquierdo en la parte superior hay tres rayitas el menú de hamburguesa que le dicen tú le picas ahí y tienes los a todos los canales de nuestro servidor y no estás en nuestro servidor seleccionado también te sale tu lista de servidores de todo lo que es tu lado izquierdo buscas el donde está mi icono para ponerte ahí y ya luego ahí en los canales le das hacia abajo y buscas donde esté yo conectado y dice rey shadow legends le das un clic con tu dedo y ya te mete automáticamente a la llamada del grupo web y ya eso es todo ahí ando de hecho hablando ahí está ya ves y pedro qué pp a ver habla y si te escucho cortadito pero te escucho a ver a hablarlo pero ya si no si no si no ahí está ya está ya listo perverso qué adoro conectada la bocina es el pedo hasta nada a ver entonces dónde sacó la comida o sea los pollos en difícil no a ver qué amores que todavía no le soy bien este pector ahora sí habla hola 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 listo perverso ya estaba ok te decía ahora en difícil está con los pollos o no es aquí todavía te dan los pollitos no la verdad para comer por lo general este para sacar comida o decirte difícil está bien pero estoy por empezar la penas intento pasar de la conca el al 50 ya tiene que ser suficiente con este cae las 50 es como yo me la pasé ya lo que es brutal si no te van a hacer va entonces tengo que subir los sí o sí de nivel no y tienes que los cuadernos por ejemplo que es la que más que nada porque dice batalla bastante para conseguir campeones como épicos porque esa fusión yo tengo casi como un año y medio de intentando conseguir el personaje el que tiene pues en el casco el último personaje de rachín tengo un año y medio de no conseguirlo no puedo conseguirlo y los raros también se consiguen muy difícilmente así que no un consejo es no desde comer campeones morados que sean de lo que sean de fusión un plan de la fusión de rachín sobre todo porque reciente ayuda bastante para avanzar en el juego es por eso que lo dije ok aunque yo creo que o sea que por ejemplo si me saliese el hit y me saliese línea y otros así como la que me salió no está la orca está blog red guardar los esos guardados de ley donde no que y de los raros puedes guardar los guardados por si en algún momento en la edad de comer algún tipo de esos por lo menos es triste lo raro sí que para para hacer subiendo aunque yo creo que sí porque por ejemplo fauces grandes me pide a la cazadora esas funciones no las tomes en serio pero para guerra de facciones guerra de facciones ya es muy avanzado y es algo que está muy claro porque si yo ni siquiera puedo avanzar bien en eso lo que tienes ahí no y es que los jefes y están muy objetos porque si hay jefes que te que te intercambian la vida y jefes que que te comenzó pasaban a que es muy 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 objetos la verdad el mamalón es y por ejemplo este otro bueno este el guardián de reliquias tampoco es chido un mujer pero nada más de un target para bajar a un cabrón rápido como quien dice no nada más me toca enfocar en racing es en el que tengo que enfocarme ahora y como de fusión es nada más racing porque este como quien diría nada más es una dándole almita porque se sienten todos los brazos pero si en el que te hace ahorita yo creo que estaría con él te va a ser bastante más que nada en campaña en mazmorras en voz en voz te va a hacer crecer bastante porque es como te puede llegar a ser hasta 2 millones en un voz normal un chingo o sea que para que yo suba cae las 5 tengo que sacrificar a 4 de 4 estrellas si no la opción que tendría sería los que tengo de 3 estrellas que no vaya a usar subirlos a 4 estrellas por ejemplo la dejas puedes dar de comer a esta alabora que es agua encima venga si quieres al que del vacío también déjalo porque la otra marquesa la marquesa esta es que no estoy viendo porque si no se me sí 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 o sea la marquesa es el verde hoy es de energía verde es de tres estrellas para subirla 4 voy a subirla su vela los que son de los verdes de claro no los verdes son son comida de ley o sea verdes me refiero al al energía que manejan o sea de rayito verde pues hay allá de rayito pero cuántas frías tiene tiene tres estrellas la marquesa tiene tres estrellas la puedo subir a cuatro estrellas o sea ella su rareza es azul pero su en su tipo de energía es verde bueno la muerte se cambia dejame todo para también está checando eso porque no es que no digo que ya ya tengo como medio año que no puedo lo que puedo hacer es más fácil web que me digas estos protegen los para que eres nuevo a candado y ya de ahí fuera todo lo demás no puedo volver comida una captura por el discorde de los personajes que tienes a ver aguantar de ayudar a más muchísimas gracias por el follow bienvenido bienvenida a la comunidad de los pachos pachadores el ex primigenio a las fas acepto en grado tu peticito alma queda como estas a ver aguantar hombre es una que yo lo tomo una captura aquí en el stream a ver aguantar una captura que sea firme déjame ver wey este deja de decir y halo quiero pensar que es algo a ver creo que sí a ver mira por ejemplo este es una es una captura y la puse ¿le salió? a ver buenos días buenos días buenas tardes dime dale comida el que le sigue también es comida ok dale el horco comida el horco es comida dale luego el otro el caminante diurno también el que es triángulo de este morado ok el que le sigue también es comida y este romper rocas también ok diente de roca valeri valeri también en la primera etapa ok esa la puedo farmear de hecho lo que quiero aprovechar a farmear ahorita experiencia para volverlos comida entonces por ejemplo podría subir a 30 a este wey que me falta de aquí que es del el el caminante diurno ¿no? el que tiene la máscara dorada de ahí subir a 30 al moledor subir a 30 este si es lo que me están diciendo muchos muchas gracias por los consejos igual la diente de roca no importa que este diente de roca sea para fusionar no verdad porque la fusión no 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 en la otra en la que está abajo en este hay donde estaba el 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 esqueleto del no muerto de lich cuantos guarda te pide taumaturga la marcada la penitente y a ese güey un punto es para todo lo que sea para raci los guardo de preferencia sí por sí como te digo yo yo le iré con un épico como comín por lo tanto completo el pinche raro los los raros que te pide para los épicos puedes dar de comer a creo que es la marquesa la que tienes el nivel 30 como estrellas moradas sí sí al del al de la marquera 30 y subir uno más a 30 por ejemplo a este güey que se llama moledor amarilla al de la cara amarilla ajá sí 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 bueno la marquera la marquera el otro güey les quito todo el equipo antes de sí 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 porque si no se pierde sí bueno entonces a esperar de una vez o solo quito el morado porque tengo por ejemplo vampirismo verde vampirismo azul y vampirismo verde con este güey tres piezas y ni siquiera tienen bono de más uno con porque tengo tengo el peto azul de vampirismo con tres estrellas en él tengo unos guantes de velocidad épicos de cuatro estrellas más ocho y las estrellas ninja en color azul de velocidad las tengo en cinco estrellas entonces son las que debería de retirar lo que en cuestión de armamento es este croquet en verde azul épico que ya por ejemplo este azul lo puedo dejar que se destruya es es un robar vida de tres estrellas azul pero pues esta madre a cada rato lo puedo farmear ese guardalo ese sí guardalo este sí los demás los verdes esos sí que se queden ahí no hay pedo sí esos no hay problema ahora de esta tiene puros morados de más ocho marquita ganó además nunca usado la cámara ahorita la voy a guardar ahí tienes razón voy a guardar en la cámara los que no debo de borrar para funcionar todo es para lo que sirve la pinta sí porque esto ya no tiene nada a ver es aquí en cámara a ver entonces para que no se me borra serían este este creo que este también es de fusión creo que este güey también es de fusión pero no sé si funciona ahorita o no este creo que esta también es de fusión pero voy a intentar abrir el stream para checarte a ver si no se mutea ese pedo no o sea tú puedes estar escuchando y hablando no debería darte problemas en teoría no no se siente contigo o sea si tienes audífonos tú escuchas todos tus audífonos tú hablas por tu micrófono pero a ver déjame como los de un escura gracias yo sinón sinón darte espero no me había fijado o sea había visto el símbolo pero no sabía para qué chingados será es que estoy medio pendejo a ver esto mira esto no está lo que pendejísimo esto ya lo tengo repetido así que ahí está ya no hay pedo a ya si puedo abrir más puedo abrir más como se llama más que más verdes más fragmentos sí más fragmentos me queda para abrir ahí está 8 a ver a ver así es omega o sea ahorita te voy a explicar a como yo lo he entendido espérame antes antes lo repetido se pueden usar para mejorar habilidades es que yo sí porque se los das como que de comer ¿no? sería lo que dice dáselos de comer se los das para es como si fuera un librito más ya ves que por ejemplo cuando tú eliges un personaje ¿no? vamos a decir este vamos a quitar esto vamos a decir que no sé este güey vamos a decir que es nivel 30 es más fácil con este ejemplo vamos a decir que Gaelic es nivel 30 ya está al máximo subirlo de rango equivaldría a volverlo de 4 estrellas o sea que te lo vuelven a nivel 1 y lo vuelves a subir de nivel pero ya no se queda en 30 cada estrella equivale a 10 niveles por campeón entonces si tiene 3 estrellas el máximo es 30 con 4 estrellas son 40 ¿sí? para que yo suba este güey como ahorita son 3 estrellas necesito sacrificar a 3 darle de comer a 3 campeones que tengan 3 estrellas ¿sí? y de esa forma pagas lo que te pide acá con los 3 campeones y este güey vuelve a ser nivel 1 pero ya tiene 4 estrellas y ya lo vuelves a subir cuando una cosa es que tenga 4 estrellas amarillas y otra cosa es ascender las estrellas una por una morado y esas son con las pociones ¿no? dependiendo creo que el número de estrellas es el tipo de poción que te pide ¿no? de las más básicas a las de más acumulaciones de pociones igual las pociones siempre necesitas dos tipos las blancas que son como que el componente base como que el componente base para fusionar y el color va de la mano con la afinidad del campeón Gaelic es azul entonces te pide pociones azules con blancas si yo quisiera agarrar por ejemplo a la sacerdote es verde ascenderla me pediría pociones verdes con blancas el rojo rojas con blancas y así eso es ascender las estrellas cada estrella ascendida cada rojado es como que le pones una estrella encima y sus stats bases se incrementan el HP y la defensa en dado caso que fuera de defensa el HP y el ataque si es ataque el HP si me entiendes te subes dos stats luego mejorar habilidades te gasta estos libros si el campeón es raro te pide tomos raros y de menor rareza o sea si es de color blanco su retrato verde o azul necesitas los blancos nunca los vas a subir de cuestión de habilidades solo los azules en adelante creo ¿no? o sea ni verdes ni blancos los subas en tomos eso es para azules en adelante azules me refiero al retrato al marco luego por ejemplo si fueras a subir uno morado como Jotun me pide de estos de acá que son los tomos épicos y ya los dorados como por ejemplo aquí Mr. Ninja te pide tomos de estos de legendario y eso es para que cada tomo que tú le pongas al azar va a elegir una habilidad y la va a subir en un nivel ese nivel que sube aquí te lo dice a nivel 2 por ejemplo hace 5% extra de daño a nivel 3 5% extra de daño que se va acumulando ¿no? si dice hay unos verdes que se pueden usar por una fusión eso hay que conservarlos pues depende me están explicando ahorita por ejemplo César me está explicando de que el importante para fusionar es este es el importante entonces si por ejemplo yo creo que los que tú dices son estos de fauces grandes que te pide estos verdes y creo que este de acá pide azules y este ya te pide 4 morados no hay puros azules entonces me está diciendo César que el importante es Raging el más importante de todos que te va a ayudar para avanzar en el juego Raging lo que es guardia reliquias y este fauces grandes la verdad casi no te van a ayudar más que nada para avanzar pero en en guerra de facciones ah ok no en guerra de facciones pero guerra de facciones si es muy late game o sea para esos niveles ya debes de tener los personajes guardados ahí de tanto que has farmeado ¿no? es más que nada o sea es más que nada este son personajes que te salen pero en fragmentos fragmentos ya sea azules o dorados que está muy culero que te salgan se hace casi dos años si pues el juego va evolucionando ¿no? y con las actualizaciones salen campeones mejorados entonces ahorita por ejemplo es cierto lo que dice el vato es guardia de reliquias en su día no era malo y no es malo no es malo pero pero es para otro modo de juego ya más late game ¿no? no o sea es que te puede servir ahorita pero si quieres noquear a gente porque para el único que sirves en arenas si quieres noquear a gente pues mejor un KL si porque pegas a todos ¿no? todo el tiempo casi casi y te curas y pega bien culero el wey pega bien noquiente ahí estás armando pura comida si eso está yo pensando si oigan pregunta wey ¿vale la pena desbloquear la mina? ¿o no vale la pena? anda si por completo ¿seguros? seguro seguro en un día te da 15 gemas y así en el día esas 15 gemitas se te van acumulando y no hombre se van haciendo yo por ejemplo ya que tengo todo desbloqueado que son maestrillas en un personaje este es pues ya lo único que me gasto en gemas es para comprar fragmentos azules ah ok o sea primero esta que me esté generando todo el tiempo como que tengo mi tengo mi chino farmer ahí en wordcraft exactamente ya que saques la madre ya me empieza a abrir todas estas de acá ¿no? ya después te vas por el mercado yo la cagué y primero saqué mercado y batallé un chingo para sacar el pinche es la mina ¿saben qué es lo cagado? yo ya podría haber abierto la mina pero pues yo fui el que hizo la guild ¿verdad? son 250 gemas que me dolieron en el alma pues que duelen bien porque bueno yo que siempre he sido free to play desde que empecé a jugar esas 200 hasta 100 gemas te duelen bien la gente para comprar algo ahorita por ejemplo en el salón mejoré ataque y hp para caer en el salón espérate poquito espérate ok lo mejor que puedes subir es directamente a plata ya directo pues estoy a nada de subir a plata créeme que no con los personajes que tienen no van a subir a plata bueno pues como he estado jugando hasta apenas ayer que me dieron a ninja pues ya estoy en 4 de arena es que estoy a 51 puntos de ser plata 1 el problema es que tu defensa está muy muy culebra es como un niño andando en patas si descalcito si yo que ya tengo a la pinche ya tengo 200 de velocidad no creo que tengo como 250 de velocidad y todo el pedo a veces me bajan hasta bronce 1 y estando en oro no mames si no por eso por eso quiero subir los niveles esos vergas bueno entonces a ver quería darle de comer también a la clérigo la sacerdote de guerra sacerdote de guerra te puede servir pero a la vez no yo tengo un streamer que ya tiene rato que no hace streams lamentablemente pero que me decía que si sirve al principio si sirve es como para early mid game quizás ponle en early pero pues es que si te ocupa bastante para que brille bien te ocupo una buena cantidad de de equipamiento no de tomos no de equipamiento ok pues son buenas ya tengo el nivel 4 del ataque básico ya cubro en área tengo un 5% el aumentar ataque pues no no me ha salido viento y abro y pues es la que más se sirve no la toco por ahora ya sea tocale pero no como tú quieres ya va a estar como el cebado te va a decir César Ponte a ver entonces puedo miren puedo sacrificar por ejemplo o sea es que para ascender ese wey tengo tengo que mejorar primero a cuánto a 4 cabrones a 4 estrellas está de volada porque ya tienes a 2 serían estos 2 o sea por ejemplo a este wey lo haciendo de una vez haciéndolo si si tienes los personajes haciéndole de una vez sería con el que puedas dar de comer a este como se llama el 2 1 2 este ese mero está bien este ya tengo lo tengo repetido shiruma vayas a descansar agradezco mucho también vaya usted a hacer la descansación muchas gracias y hay que la medición del sol pero que si vaya a ser la descansación la misión la relajación aquí vamos a andar el lunes en stream a partir de las 8 o 9 de la noche andamos el lunes voy a continuar la campaña del ghost of tsushima que ya no terminamos pero pues en el stream no se pudo terminar así que lo estoy volviendo a pasar en new game plus vale muchas gracias shiruma nos estaremos viendo el lunes y todo sale bien ah les decía este creo que si lo puedo sacrificar porque ya lo tengo duplicado y el otro lo mande a la la cámara si lo que es ese personaje como se llama simón s recuerda me recuerdo me se llama verdugo el verdugo era bueno en su tiempo muy bueno era bueno era era si ya ahorita lo tengo como se llama tengo dos es que lamentablemente lo nerfearon al wey lo nerfearon bien culero por algo será dice oh es que a ese wey lo podías en cual es que no me acuerdo en que nivel de la campaña lo podías farmear y lo farmeabas a lo estúpido porque te salia bastante no mames yo ya tengo ya tengo para mejorar es que es por eso te digo que lo que son los free to play no les daban chance nada más el hospital y este en un solo ron me salió dos veces ¿quiere ser ese verdugo? ese verdugo si en un solo en la en la misma campaña en una etapa me salió y en la siguiente me volvió a salir wey si pues te digo es muy fácil de farmear demasiado fácil a ese le puedo subir de rango ay que pache estoy wey espero quiero quitar el candado a esta porque no me dejaba si era bueno yo san era bastante bueno era ay que tiempos que tiempos que tiempos que tiempos que tiempos aquellos donde yo era feliz a estos dos me dijiste que si los puedo sacrificar ahorita ¿no? para subir a la marquesa lo que se queda esa mora ¿cómo se llama? al que era el alma ¿o no? esta es la tiradora ah tiradora no te sirve de mucho pega rico pero pues con equipamiento de late game qué rápido es que te mueves muy rico ¿qué? sí algo así algo así entonces a este la cara amarilla si puedo y a este otro también entonces de una vez para que la marquesa sea cuatro sí de una vez de una es que se dice verás qué para sacrificarlo no tengo que subir los de nivel ¿verdad? con Kael nada nada más aunque sean tres estrellas por ejemplo este si no quieres batallar es que yo estoy hablando desde mi punto de vista yo tengo un chingo de raros un chingo pero no me gusta sacrificarlos porque no sé cuáles me pueden ser y cuáles no es que soy una persona muy guaguana que no le gusta chequear las cosas cuando me pongan las pilas yo sé que voy a sacrificar un chingo de campeones por ejemplo ahorita lo que puedo hacer es a estos de dos estrellas subirlos de nivel mejorarlo a tres estrellas este y luego subirlos de nivel otra vez subirlos a cuatro estrellas y como no los voy a utilizar pum Kael 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 Slay Slay así tal cual no está muy avanzado no me caló mucho la verdad de plano así así de huevos si tiene tres estrellas sube los dos tres sí sí o sea este tiene dos estrellitas ahorita lo pero lo tengo que subir para subirlo de estrellas tiene que ser veinte fuerzas este cabrón ¿no? el de dos estrellas sí tiene que ser es lo que ando haciendo entonces la subo a este güey me dijiste la campaña la tienes pasada así bien en normal ¿verdad? pero hay unas estrellas que me hacen falta de las últimas dos o tres güey ponlas ponlas sí aquí me faltan estrellas en la del cruce aquí me falta una estrella en todo güey que es donde termina con el dragón son las dificilillas o sea es que te piden bueno es por ejemplo Kael es azul son campeones te emprendes campeones que son rojos o sea está difícil pero por ejemplo acá ya te piden igual cuarenta no treinta y ocho cuarenta y seis y aquí al final son tres cabrones y son rojos acá pero van a ser cacao a ver ponte a Kael como lo tienes en cuestión de armamento ok ¿en la armería? simón alguien tiene porque traigo delay con el pinche sí tiene pedo tiene pedo le traigo puesto esto a ver Kael ataque divino ¿ah? hay tres mil HP tiene como diez mil ¿no? en total si es que el HP no le sirve de mucho en la campaña por ahora no lo que le sirve es la probabilidad de crítico el ataque y la puntuación ¿no? para que meta el veneno la puntería no, no, no es que lo que tú buscas es que Kael te chingue a todos de un putazo que con un simple ataque te revira a todos te borre o sea un nuker es un nuker un nuker es que Kael siempre ha sido un nuker ok de siempre va 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 entonces esta arma está bien ¿no? que es la de ataque divino ataque incrementado en 15% y me da un escudo personal de 15% de mi HP durante tres turnos me da velocidad 7% incrementado de ataque me da 69 de ataque y 13 de resistencia y el escudo me da defensa HP ahora me puse lo de vampirismo el robar vida yo tengo que decir esta manera lo traes bien lo traes bastante bien lo que es este cabeza de vampiro manos peto los guantes como te salieron a ver los guantes son de probabilidad de crítico velocidad ataque incrementado 12% HP y tengo el anillo este el anillo está bien lo puedo mejorar un poco más o puedo intentarlo pero a ver poner arma el arma el arma el arma esta me da ataque velocidad igual incrementa 7% el total de ataque y me da 13 resistencia lo que es resistencia y puntería no te sirven ahorita velocidad te sirve de cierta manera que es lo segundo que no le alcanzo a leer por el dice el arma este los que daban dice si no recuerdo mal eran mejores los que te daban porcentaje que los planos yo creo que sí porque esta por ejemplo su stat del arma es 69 de ataque luego me incrementa tres puntos de velocidad e incrementa el total de mi ataque en un 7% y lo último que me da el arma es 13 de resistencia el porcentaje se multiplica por el total de lo que te salen en las estadísticas no en las estadísticas totales si por eso por eso el total de me ataque por ejemplo si yo tengo el 600 de ataque se incrementa en un 15% por el set más un 7% por el arma más todo eso no no te he dicho que lo que vendrá siendo arma casco y escudo son siempre planos no siempre son planos en cuestión de estadísticas base ah no no sabía siempre son base siempre siempre nunca te va a salir porcentual ah pero este si tiene la base si ok pero lo que es este arma casco y escudo siempre son este base son este no son porcentuales ya lo que es este mano peto y botas si te dan porcentuales si eso lo que estoy viendo en la base en la base si en la base en lo principal ataque hp y defensa no este da crítico ataque y velocidad ok pues la la otra sería armarle otro set de dos de dos piezas que ve pues más ataque no donde que ahorita no ocupas otro set más que vampirismo el que tengo ahorita puesto ayudar si ese déjalo así como está subelo a 16 de perdido que es lo que te pido más que nada para así todo todo nada más que te va a chupar un chingo de plata y un chingo de plata por eso como como dime primero subo los personajes de estrella y me pongo a farmear plata y trato de subir después los objetos y adiós plata si ya sé porque tengo 144.000 de plata ya que te estoy viendo mejor sube primero los los escas del vampirismo sí bueno creo que eso va a sentir demasiada diferencia mucha diferencia al menos subirlos a 12 ¿no? de 9 a 12 de 8 a 12 de 8 a 12 y ahora ahí farmeo y ahí a 16 al 16 o sea si puedes subir la licencia al 16 ok a ver vamos a ver este vamos a tratar de subir este me voy a quedar pobre a menos que tenga buena suerte y jalen 3 jalen 3 seguidos los 4 seguidos a huevo no mames no mames a huevo ahora por el peto sí así es lo que estoy haciendo primero todos al 12 y ya de ahí y ya de ahí me voy a ir al 16 sí así es lo estoy haciendo a ver el peto no creo tener la misma suerte sería muy cagado tener la misma suerte dos veces o sea las 3 ya era mucho ya vieron 10 11 ya 22 fallos 22 éxitos 3 fallos 3 y 3 no estuvo mal creo yo mira me dieron 30 mil de plata recobre un poco 20 mil más de plata recobre otro poco a mí esas misiones ayudan bastante sí ayudan bastante a la verga ya no ahora sí con esas y no creo no creo tener la misma suerte una cosa con las misiones que están ahí que son creo que misiones avanzadas no ¿cómo se llaman? sí 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 las de progreso las de progreso esas misiones cuando consigas a esta ajá ¿cómo se llama este personaje? ay cabrón siempre se me viene el nombre siempre siempre ¿cuál? es la que te dan cuando consigues las misiones de de progreso ah de hecho no las he terminado todas mira no eso es lo que traigo delay por ejemplo aquí a este a 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 que está ahí no 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 esa es la mediadora cuando consigue esa mediadora es porque ya se hacen de que delay ah ok esto te da aumenta la velocidad de los aliados en batalla de arena o este es para pvp ¿verdad? 30% los aliados muertos con el 35% hp luego llena un 20% de la barra de tour de todos los aliados a la verga wey está muy op pero quieras o no hay mejores que ella pero una cita sirven para llegar a que ella te sirve más que nada para mazmorras en mazmorras te desmarra a todos a todos me encanta el nombre de la habilidad humildad forzada ay 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 que humilde ay que pinche humilde soy ay que humilde soy te moriste venga la vida de nuevo bebé me moro te revivo dice misión de campaña consigue una coraza con un porcentaje de ataque como atributo primario en la etapa 5 de las cloacas de arnock en normal y me dan 15 mil de plata y 50 de rayito energía ya lo puedes conseguir todo wey sí 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 de hecho luego dice supera tres veces la etapa 1 superior de la moría del dragón esa sesión sesenta estrellas como lo que son las que más han servido bastante sí ahorita ando viendo que o sea es que ya hay varias que tengo ya completadas sí pues bueno Dios ya tengo no estoy tan jodido pues pero bueno me quedé pobra así que vamos a cerrar un poquito la segunda misión que te pido de progreso cuáles ahora te digo pero ya está hecha la segunda ya está hecha espera creo que me van a dar algo aquí ah mira que ese es el talismán de tipo por cinco los talismanes si están buenos pero a la forja es algo así casi terminó este evento es el evento fácil es el evento de mejorar se llama precusión ajá sí porque se va a venir una fusión hay no sé cuál pero bien esto aunque ya está en el entrenamiento que no dormí como por tres días para conseguir un puto personaje y ni siquiera lo suban 60 triunfando como siempre ah pues esas madres no es dormir a ver el fuso de entrenamiento sirve de algo o sea me refiero dejo dejo algo ahí en lo que sigo haciendo la campaña el fuso de entrenamiento dejo el último porque también te pide no me refiero a pagar más sino dejar un campeón ahí que se suben de nivel al menos por mientras de los que voy a funcionar simón nada más desbloquear lo que veré siendo los espacios no desbloquees ya si eres un ballena o sea una persona que le mete mucho dinero pues si sube los en cuestión para que suman más rápido pero si no eres así pues nada más desbloquear los espacios ok 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 bueno entonces lo que puedo hacer es dejar subiendo a este güey de nivel y de una vez antes de cualquier cosa mejor al ninja no lo haciendo a tres estrellas más bien lo subo de rango no creo que puedas al ninja por a este ninja a este niño a este niño para luego dejarlo otra vez a nivel 30 y utilizarlo para para comer para subirla a 4 y ahí ya lo doy para exacto y en la comida hay mi hijo no lo sabes no te pongas feliz porque te estoy apenas llenando en jugos para ponerte en el asador se ponen a donde estuvieron de estrellas y yo por dentro un team y mientras lo estoy así invadiendo en salsa para el asador porque mira para acá él para subirlo pues ya tengo a este güey de 4 tengo a esta tipa de la marquesa a esta tipa de la marquesa son cuatro que necesito verdad son cuatro no sé si sacrifico a esta la arquera de acero que es la que utilizo mucho o no vale la pena que yo la sacrifique puedes sacrificarla porque si te sale bastante pero si tú sientes que te sirve pues más que nada porque tiene ataque de área para ver a varios en arena no te sirve no tengo muy poco para él no podría sacrificar o sea serán 1 2 3 pues no sé si sacrificar a la clérigo es que la tengo bien mejorada y el detalle es que por ejemplo igual con esta mira las habilidades ya ve 141 o sea con esta tiene un chingo de daño y aparte pues se cura con el crítico que se cura y es que es que si es buena la web y si no pues subo a este niño a cuatro estrellas y de ahí subo a otros otros más o sea 1 2 3 con el ninja y tendría que subir a otro way y volverlo de cuatro estrellas y si el mejor la guardo exacto a ver que más tienes y con ellos que en cuestión de comida los perritos también sirven de comida los perros más pero aquí en las cloacas que tengo que hacer esta chingadera no igual y farmeamos mientras cual es el progreso que me piden consigue una coraza con ataque en la etapa 5 de las cloacas en normal a ver vamos a ver vamos a ver si lo farmeamos y matamos dos bajados de un tiro con que nada más a que nada más a caer sí 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 ya para hacerlo en chinga ver para hacerle a la rápida sion en automático y en x2 ándale está cambio mi hijito que para eso estamos yo resistencia hoy no cuenta lo que son este las cosas de una estrella véndelas y todo eso aunque sean moradas no moradas no verdad es así en el guardo es que no tenemos moradas de 2 aunque nunca te va a salir moradas y creo que ni siquiera te pueden salir este lo que es el normal no te pueden salir de raras más estrellas ahí directamente aunque va en que se van a acumular va y me dijeron vendido solo es un patrocinio no tomen así si es que es que qué puedo decir es un juego de raza es muy poco y si yo no les veo esta vida que me cuentas cómo te ha ido hoy cómo te fue descansaste no descansaste nombre guapo de adónde a todos lados dile me quito anita como como 10 años de encima de barba y cabello largo no mamen es que hay un calor horrible ahorita estoy sudando y tengo el pinche aire acondicionado no sirve y por más que lo arreglan no no queda wey entonces ya estoy pensando en comprar otro porque puta madre no tienen la idea el calor que pasa aquí y eso sube de la pinche luz blanca que tengo ahí para iluminar ahí está ya creo no 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 me sirve a eso no sirve lo he estado buscando es que no me colgó desde que estoy buscando ay está ya y ya que si salió y van a dar a ese no perdonar ese pero quisiera no pero medio ataque pero pedía porcentaje no es que pide attack percentage tiene que tener como atributo primario porcentaje de ataque no ataque porcentaje en la etapa 5 porcentual ajá o sea tiene tiene que tener el baja en la etapa 5 de esta madre me salió pero me salió otra cosa a mí pues hasta que dos cosas que no eran la tercera cosa que necesitaba pero saque las dos cosas de atrás y yo me entiendo pero no sé casi a la porcentual de defensa porcentual de hp aquí esta vez no no me digas vendido y una si vende lo nada más empezando vende lo a menos que te pida que equipes a un personaje con esas cosas así es cierto pero ya hice casi todas de hecho a ver ya me metiste la duda como la plácida pues y se reclama la recomienda de esa manera de esta manera esto no es aquí y pendejo es en desafíos es en los desafíos y se obtiene un arma de tres estrellas de la etapa 1 de las cloacas obtiene un casco de tres estrellas de la etapa 2 de las cloacas obtener un escudo de tres estrellas de la etapa 3 de las placas en unos temas arros de perder unos 200 energía de perdido muy tengo mi 593 no mames te digo cuantos le hice al pinche y vos en difícil cuantos le hiciste cuantos le hiciste ya ni vi millones nada más 6 millones 16 millones yo a lo mucho le haría 50 mil de daño o sea pero es que es muy poco para mí ya sé güey pero nada más chica de cuánta vida tiene el güey 177 millones puntos 75 mil no mames pensé que lo podía tumbar con cuatro puede que a lo mejor con cuatro llaves pero creo que no va a poder y necesito subir no pero tengo me urge es que igual como no he tenido chance pinche juego fíjate lo que lo que todo el tiempo dije ahí está ya salió web ya salió por fin ahora dice supera tres veces y se supera tres veces la etapa 1 superior de labor y el dragón eso está fácil no de hecho de hecho si raspan porque sólo me pasó anita la rasuradora no no tengo rastrillo no tengo rastrillo y raspan eso sí me eché locioncita verdad pero vamos a hacerlo rápido y en pin 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 pero no así raspa hay auto así de ay me morí ay me morí no se preocupen en menos de un mes ya tengo otra vez el pinche cabello largo y la barba no tarda nada en crecerme el cabello y la barba por eso es que realmente no me lo corto luego porque me da una hueva ve azul de dos estrellas está acá el contra el dragón y al principio es así como de ahhh nos morimos todos wey contra el mismo pinche dragón wey pero en que nivel vas el dragón no me acuerdo o sea ahorita estoy haciendo lo que me pidieron que supera tres veces en la etapa 1 wey o sea que rápido el la madre esta wey ve 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 vengador azul de una estrella wey te puedo decir este lo bueno que es que ahorita estoy en pesadilla en pesadilla wey en pesadilla en nivel 1 contra el primer boss y que el se lo está haciendo solo solito necesito subirlo ¿cuál es el nivel máximo? ¿cinco estrellas? ¿seis estrellas? seis estrellas mira morado de una estrella wey si puede subir también lo que vendrá siendo las estrellas en cuestión de morada subelas cuando tengas abierta cuando tengas abierta lo que vendrá siendo el el jefe de azules parmea parmea lo estúpido ¿el jefe de azules? o sea el de la poción si el de la poción y se consigue unas botas con probabilidad de ataque como atributo primero en la etapa 6 de la otra de las putas cloacas wey ¿qué tienen con las cloacas cabrón? es así pero pues pero pues con las placas luego cuando vayan avanzando wey te va a doler más y de hecho creo que lo que me ayudó un poquito es que cuando empezamos a jugar el sábado pasado así al principio sin tener mucho nivel me llevaba yo uno o dos personajes en las escenas para subir rápido las estrellitas wey entonces o si saqué varias cosillas no pues es lo normal no pues es lo normal ¿como? es lo normal cuando vas empezando siempre te sueles llevar un uno un personaje en el que tú escoges y a lo que vendrá siendo creo que la arquera que es la que te lleva siempre mira desollador el que le gusta al flaco de dos estrellitas comida así de alguien dijo comida ¿y qué hacerles? ¿qué estás jugándoles? ¿estás haciendo la jugación de Dead by Daylight o andas jugando World War Z? ¿qué andas jugando? me lleva la chingada a la chingada madre coño no sale wey pinches botas culeras que no van a salir no wey solo necesito unos pinches botas que den porcentual y ya eso es todo wey y es que por algo te las piden son las que no salen si se gastó el ataque ah andas en el play ah vientos 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 o sea andan 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 platicando en ventaneando el que me dieron si no para subirlo a nivel 3 dice pero tendría que primero llevarlo a nivel 20 subir a nivel 3 ah Kael si lo que estoy juntando son las estrellas para mejorar a Kael a nivel 5 chingada madre entonces por eso necesito armar rápido al menos a dos personajes de 4 estrellas más para para subirlo a 5 estrellas y volver a subirlo de nivel en chingada HP me llevan la pegada porque son así diría él no así no no sale cabrón lo pensé sabes lo pensé lo pensé lo pensé que usen traer a alguien para que estuviera ganando experiencia de una vez ay le di repetir y para que caen los mates yo no trabaja bulto es más al personaje que lo acompaña y le voy a poner de apodo el muerto ¿por qué? porque esto es un muerto pero lo va a subir de nivel a huevo editar grupo a ver pues tengo que subir al ninja porque es el que tengo ya en tres estrellas suelo y de una vez el ninja viendo nada más como que él hace todo el trabajo así de oye güey así de güey yo también quiero jugar tú siéntate papi ándale tú siéntate papi mientras los chingones trabajamos ese perro no sirve nada comida es comidota muchas hamburguesas de perro ve 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 otro de tres estrellas güey está bien güey es comida comida es comida lo tengo que subir de nivel también güey para volverlo de cuatro edito el grupo de una vez está más colero dale me hackeando es nervioso más que nada güey de verdad aquí están los dos que necesito mira uno dos tres cuatro o sea no me ha dado la pinche pieza de ataque pero me están dando héroe está bien que ese no lo uses para comida lo tengo repetido como seis veces ¿a quién a quién a la lagarto a lagarto a lagarto ese ay no mames es que es que ese es para otro para fusionar que no me va a servir sí 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 les no 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 este sí sirve sí sirve para hacerle la comisión es que miren lo que ustedes no saben es que Kael es tabasqueño aquí en Tabasco se acostumbra a comer garrobos o sea unas iguanolas entonces vos vos Kael es tabasqueño pero pero ve ya o sea se reparte pero ve ya es cinco ya es tres o sea así como que digas lento lento no va además estoy farmeando la pinche madre esa así es que está bien el 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 soy parte del equipo y Kael así lo ve un garrobo asado quisieras mami ve 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 otro pinche garrobón ve bien que saben que Kael es tabasqueño así de ay tata te voy a comer empanadas ya vas a ver te voy a hacer con tamalito chispilín y un poco de pez de lagarto asado una vez estaba en un stream y no sé por qué puta madre empecé a hablar así porque bueno yo soy tabasqueño digo tengo el acento en algunas palabras en otras notas hay gente que tiene el acento marcadísimo como tabasqueño super marcado pero cabrón entonces no sé que empecé a decir así de está re bovin chupé está re estás re asesorado tú vete acá acá doña esa fue ahí no te aconches y no te quieres daba en el chat creo que alguien nuevo y mejor porque te burles de los tabasqueños porque soy tabasqueño y me puedo burlar le digo es como me puedo burlar de los gordos porque estoy gordo no mames es frío dénse cuenta cuando las chicas o los chavos se burlan de alguien por su físico es porque están en el mismo pedo por ejemplo en esas películas de las chicas ¿no? de ay traes las botas y se burlan todas están guapas y se burlan entre ellas porque están guapas los gordos se burlan los gordos los flacos de los flacos los pendejos de los pendejos así que si alguna vez estás burlado de un pendejo ¿sabes lo que eso quiere decir? lo siento siento ser yo el que te rompe tu burbuja piensa en lo web piensa en lo puta más vuelta bien fragmentos de mi fragmentos de mi fragmento de mi fragmento ya que le hago el caer viendo los de las cloacas hay buffet familia hoy se come hoy se come gracias ya salieron las chingaderas estas we es de tal no mames por fin digo y al fin equipa un campeón de tipo ataque con guanteletes coraza y botas de ataque como atributo primario a ver vamos a relleno espérame espérame uno de ataque es es no me acuerdo este box yo creo que es este no es que ya tengo me dice que tengo espérame es que estoy peleando con otro jefe de ¿cómo se llama esta madre? de facción de refacciones y el hijo a su puta madre se pone bloquear daño en pocas palabras no le puedo hacer nada haciendo nada ni verga vale así yo me puedo burlar los pendejos porque estoy pendejo a debes oye así no es como funciona cáñete quiero ser pendejo tuyo ya me di cuenta que cortarme la barba y el cabello me hacen más pendejo y digo más pendejada mi limitante como que la resistencia de toda mi estupidez está en mi barba y mi cabello cuando me lo quitan es como que liberan el pendejo en mi los pendejes activados chequense chequense lo pendejo que estoy acabo de estar aquí le di atrás y volví a entrar al mismo pinche menú díganme si no estoy pendejo o sea no va a hacer dice equipa un campeón de tipo ataque con guanteletes coraza y botas con ataque ok es comida llenar de cuenta entonces este wey es guanteletes bota y coraza me decía verdad Sansón a la inversa sí así como a Sansón le tenían que cortar el cabello para su fuerza el mío es porque te dejas la barba y el cabello tan largo y te ves mal sí pero evita que yo sé que yo diga pendejadas prefiero ser alguien que no dice pendejadas aunque me vea no pulcro pero no estoy o sea la gente puede decir soy sucio sí puede que sea sucio pero no soy pendejo digo no si a esas vamos pendejo no soy pendejo no soy exacto yo quizá pero pendejo no podré ser podré Missouri podrá ser palurdo tonto gordo pendejo pero nunca una estrella porno así la neta que les digo mentiras estoy tan pendejo que hacemos lo que tengo que hacer guanteletes coraza y botas ok guanteletes coraza y botas ay ya se borró tienes este la opción de el filtrado si filtrado ahí se cortó ya quedó dice mejora que dice mejora dos artefactos más a nivel dos en la chingada madre con los artefactos artefactos güey a nivel 12 que estoy chingada madre según yo bueno a ver si lo subo a nivel 12 este lo subo un nivel va uno va uno o el otro podemos subir o intentar subir los de ninja no si cual subo el legendario la bota legendaria o los que están en más 8 de una vez que estas son las botas legendarias son de ataque de 3 estrellas da hp 596 de base de ahí me da resistencia 7 probabilidad de crítico 4% daño de crítico 2% y defensa en 20 es parte del set de ataque y me da 15% extra y el peto el peto es más 8 ataque en 14% en la base defensa 10% hp 220 y resistencia 6 el casco el casco es de velocidad me da 596 de base de hp 15 puntos de resistencia y 4% de ataque el casco el casco por mientras el casco ya que es de velocidad más que nada porque te van a estar de este extra de velocidad ok te puedes poner en un iniciador ya sea shimakathun te lo puedes quitar a este ninja y se lo puedes poner a shimakathun o a quien más te sirve para iniciador cuando lo tengas o a este boticario cuando lo tengas cuando lo tengas no mames que ve tu el boticario o sea el aquí busca boticario y tienes unas habilidades que te sirven incluso para no se llame este wey mi plata ay mis dineros ay wey todo lo que junte ahorita ya valió para puro pito mi plata lo mames chingate esa wey cabrón como eso subió sin dinero y por qué no bueno pero puedo puedo vender todo lo que no sirva ahorita todo lo gris me dijiste todo lo gris véndelo e incluso véndelo que vendrá siendo verdes de una estrella verde verde de una estrella y de dos estrellas no de dos estrellas también lo que sea también de tres estrellas común puedes venderlo ok no hombre wey de aquí saco para pagar la universidad de nera que raro vi algo ahí no bueno o sea no es raro pues yo sé que veo cosas pero pero vi algo ahí todo eso lo vende entonces todo lo que sea o sea tú vendelo así así de no sirve es para nada así de simple no sirve para nada los de congelar tampoco sirven que la sala al menos que la zona este como se llama un rato de la montaña pero ese ese güey es legendario está muy difícil conseguirlo demasiado difícil si quien se todo lo que este daño gris que lo voy a dejar es que lo que es congelar y ciertas cosillas que tú a lo mejor piensas que no sirven te sirven pero para campeones que son muy avanzados demasiado avanzados vi algo pero una cucaracha no 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 o sea vi una mano debajo de mi monitor pero pues ya sé que estoy acostumbrado uy uy a ver una peluda tan mal con mi pinche aire acondicionado que se congela cabrón en el puto calor otra vez pero pues igual y vuelva a salir este jose digo jamás en mi puta vida me voy a ir a salir a ver espera ahora sí ya lo vi no es una cucaracha no es no sé qué es creo que es un animal de la luz blanca pero igual vi algo quizás es la sombra y esa que madre acá los con nosotros como palomitas son como mariposas pero más culeras más feas si esta es la misión de criptos de facción ya quedado ya quedado un lomb perro a ver lo que te va a cabo planos de artefactos servizos de mazmorra güey que te hizo la chavilla la mazmorra la mazmorra me ilusionó a la cárcel dijo ay no si no es larga sí pero tengo que hacer 30 hoy no he llegado a 30 para usar la forja así que voy a esperar porque es todo si vender y ahora ahora a seguir mejorando y si así todo lo que está que ahorita en plata la verga otra vez déjame el ventilador no mames mi plata ay gracias dioses oscuros valen mil nunca cambien perdón si se oye mucho el aire del ventilador es que neta hay un chingo de calor gana 5 batallas de arena clásica me lleva la chingada bueno todo lo tengo que hacer así que pero ahora cuando te piden la pinche misión de subir a plata va a estar muy con él no quiero oro ni quiero plata yo lo que quiero romper la piñata a ver así ya sube el nivel mercado de villahermosa con olor a pan y huevo a quesón y requesón tamalito de maíz nuevo como me tengo nueve fragmentos ¿será que valga la pena que los abra? que son verdades para ver si me sale de tres estrellas de una vez ah no creo ¿no? si una puedes checar el porcentaje para que te salga un de tres estrellas en donde dice en donde está la i ¿aquí? así de ñ 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 la i la i si la i le pegué le pegué aquí le pegué aquí le pegué así probabilidad de invocación el sistema de piedra si eres un pendejo no te ha tocado nada toma te te peda de tipo a ver misterioso ¿cuál es el verde? ¿el misterioso? ¿el verde? ¿sí verdad? es el más es el más bajo así hay un 1.4% de probabilidad de que me toque un azul güey sí es muy baja con el antiguo sí dice dale confía yo confío yo confío yo confío yo no confío yo no confío yo no confío hago la confiación hago la confiación verde en vez de común y es ganancia ay ponte algo se te ven las a ver hablando de no muertos comunes chico de la guerra estos nombres si ha checado el índice ¿cómo? el índice sí 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 ¿te ves a los legendarios? ¿de cada facción? sí no mames están muy rotos bueno menos la que te regalan después de el sexto quinto mes hola cruzado la que te regalan después de esta así de los dracos está muy culera demasiado culera culera para bien o culera para mal para mal está muy culera o sea es un personaje legendario que no sirve de nada ¿cuál es? ¿la de acceso diario? sí es acceso ok sumacatún es eso ¿no? tú dices acel 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 es llaga es insaciable y luego a los 90 es acel la oscura sí hacer la oscura sirve pero eh mediana la mente la única que te sirve de esos tres meses es esta shumacatón ¿qué es eso? ¿no? pues creo ay wey eso no me acuerdo quiénes siguen pero después de ahí sigue así de los dracos búscala en bárbaros en el índice porque le piqué clan wey ven te pendejo dormido es lo mejor ándale ¿cómo se llama? en bárbaros pero ¿cómo se llama? sí es legendaria es legendaria arriba sí arriba ah sí está se ve bien mamalona se ve bien mamalona las habilidades la neta los diseños de los personajes me gustan mucho están muy buenos muy muy buenos mucho la pasiva dice cura a todos los aliados un 10% de su HP máximo al comienzo de cada turno también aplica un bob de ella sí aplica un bob de 30% de aumentar velocidad de un aliado la verga o sea es el mejor barbaridad te lo regalan ¿qué onda? ¿cómo estás? es lo mejor legendaria igual que yo sí es lo que me está comentando luego dice aquí rito del fénix revive un aliado con el 50% de HP y le aplica un bob de 50% de protección wey de aliado afaga alada la verdad es que sí están muy chidos esa por ejemplo no la puedes llevar ya que soy un poquito más avanzado la puedes llevar como tanque como un tanque no reduce velocidad para la madre wey y en la base en el ataque y es el ataque básico vecino mames qué miedo da miedo y la miedo gana 5 batallas de arena clasica acá lucha 5 veces en arena puta madre también wey los desafíos sube sube 6 campeones comunes a nivel 10 sube 6 campeones comunes a rango 2 sube 3 campeones comunes a nivel 20 sube 3 campeones comunes a rango 3 obtiene un arma de 3 de la etapa 1 de las cloacas de chingada madre de 3 estrellas otra vez de las putas cloacas todas de las cloacas todas las pinches cloacas la más estos son los tanques en discord en discord son los son los dos tanques que tengo lo que vendrá siendo estas de los dracos sentinela sepulcral sepulcral la única que utilizo en voz es sentinela pero porque se puede usar para voz es de ley de voz sentinela en un chingo 54.000 de vida está así a la mierda de ataque es lo de menos pero lo de más a ver espérate es lo de menos pero lo de más es que si la ataca por defensa el ataque es lo de menos ya te entendi lo que dice ahí este personaje hace sus ataques en HP en defensa y así si si eso es este lo que vendrá siendo el staff primario que hay que subir ¿no? si por eso cuando es un tanque nuker tienes que subir a un tanque defensa y HP ya va dependiendo de como lo quieras si quieres un tanque tanque pues nada más que resista si quieres un tanque nuker que resista pero que ataque machine ok ok ayude dando que es muy buen tanque nuker pero no creo como se llama aparte de de la montaña es otro wey el otro jugué con en arena wey me tocó contra un enano que tiene un casco así bien chingo que le tapa todo el rostro y no mames hacía un chingo de daño y y luego traían otro enano que curaba wey así como creo que la tengo pero no le ha subido bien es que tengo mejores aunque suene culero no te creo si te creo ahora tengo que formar esos putos de 3 estrellas wey putos objetos de 3 estrellas hay que avanzar y aparte quiero subir esto wey hasta nivel para ay una estrella no este para subirlo de nivel para darle de comer a Kael wey dijo mmm hoy quiero pollollón en el pollollón en el auto ay papá un pocito listo wey el primero no me fue tan no tuve que tardar tanto ahí me encanta cuando aproveches tu turno para para usar un buff mira otro ya ya salió la primera wey en la etapa 3 4 y 6 la 5 me la brinco la 5 me la brinco 3 4 y 6 no pues es que la 5 me la brinco que te digo wey así que me la brinco y a la cuarta niños no oigan eso tapense sus oíditos la música del juego me gusta igual está muy buena wey pero yo me aburrí después de un año y lo silencié ay no lo que no logró World of Warcraft conmigo lo logró lo que parece que bueno para los que no saben ya hace muchos años jugué Warcraft desde el 2004 hasta el 2016 2017 este donde ya dije ya wey es demasiado mensualmente nunca falleo el pago y la madre ya llegó el punto en el que dije no wey ya es mucho lo que le he regalado de mi dinero de mi vida este pinche juego o sea llegué al punto o sea yo me la pasaba haciendo pvp llegué al punto donde neta 3-4 días sin dormir sentado en la computadora jugando pvp haciendo arena wey de hecho el flaco no mames no mames wey o sea lo que es el flaco y otros amigos que jugábamos en aquellos tiempos llegamos a ser los top de arena de nuestro server como por 2 o 3 años wey bien cabrón wey en pvp estábamos enfermos bien enfermos es más ni siquiera existían ni siquiera existían los servidores latinos en aquellos tiempos ni Ragnarok Ragnarok perdón ni ni cuenta nada nada de eso nosotros estábamos en un servidor que se llamaba Ravenhold creo que Ravenhold si era rpp mande inglés de ley no sí 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 o sea no eso no era el pedo sino de que era éramos un servidor rpp entonces todo el pp el pp todo el pp que hacíamos todo el pp que hacíamos era roleando wey como si fuéramos el personaje está verguísima wey porque tenías que interpretar el personaje en esos servidores de rp no sé si ya los pusieron un día como a lo que te da hoy en día sí de hecho sí pero haz de cuenta que era parte de la regla de los servers o sea si entrabas a esos servers todo el tiempo tú tenías que hablar como si fueras el personaje ya sea por chat de voz o escrito a menos que la guild donde entraras no pidiera ese requisito cuando querías hablar fuera de personaje como un jugador tenías que escribir primero OCC no era OOC el OOC indicaba que estabas hablando fuera de personaje el Out of Character entonces no mames te topabas con unas personas bien intensas yo recuerdo que una vez estaba yo en en Orgrimmar en la original Orgrimmar y alguien estaba hablando en Sey que es donde todos te leen en el chat y el que estaba hablando como que estaba muy entrado en su personaje y era un era un orco shaman porque en aquellos tiempos no existía toda Burning Crusade o sea los paladines eran exclusivos de la alianza solo los humanos y los shamanes eran exclusivos de la horda solo los orcos y otras razas entonces el wey así superentrado con el shaman y llega un tauren oye perdón es que soy nuevo y no sé qué pero qué tengo que hacer wey parece que le hubiera mentado la madre cabrón el orco empezó a escribir no empezó a escribirle así como de mantente en el personaje wey no rompas el yo soy como hola perroca wey y empezaron a reportar wey empezaron a reportar al pobre tauren wey así como este wey no está roleando sí wey y mandaron un mensaje en el servidor donde decía por favor cuando elijas servidores fíjate las reglas no sé qué más ya como que el tauren le bajó y dijo pues váyanse a la verga con sus putos servidores no pero te topabas con gente muy intensa en ese server pero estaba chido porque por ejemplo yo recuerdo que era yo nivel bajito todavía cuando estaba empezando a jugar estábamos en en hills bradford hills en terra en mil bueno es que yo pensé los nombres en inglés porque todo el tiempo jugué así mira otro pinche cabrón este era yo nivel 17 casi 20 era como entre 17 y 19 por ahí casi 20 y recuerdo que ese fue mi primer encuentro pvp que tuve mi primer personaje fue un on dead warlock por eso es que siempre juego normalmente con on dead y con y con todo lo que tenga que ver con brujos o magos la madre entonces recuerdo que iba yo muy chingona si iba yo caminando por terra en mil saliendo de mis cosas acabo yo de agarrar unas cosas en terra en mil estaba yo matando un oso nunca se me va a olvidar ese pero estaba yo matando un pinche oso afuera del pueblo estaba yo con el pinche warlock de la nada algo me pega y me mata de un golpe yo con la vida interior lo verbo que me mató y en eso veo una maga humana me aprendí su puto nombre wey se llamaba dalina wey yo así ese fue mi primer tipo de pvp de world pvp o sea se haya empezado en el juego esa maga esa dalina wey avivó la llama del odio en sur y wey porque se va a subir a él mi world wey y recuerdo que su nivel era calaverita en warcraft cuando te mata algo que es calaveritas porque te lleva de 10 niveles en adelante wey si todavía la maldita maga wey se paró cerca de mi cadáver y empezó a reírse wey la baja jajaja y no se chingade madre wey no mames cabrón a partir de ahí dije a la verga wey me voy a agarrar me vale un pito al nivel que tengan cabrón y lo cumplí cabrón o sea no en mi server yo estuve en el top 3 de los warlocks wey de daño de hecho me veían llegar a los a los raids de las ciudades ya se iban así se alejaban de mi cabrón estaba yo full arena wey así full pp cabrón full pp pero estaba yo enfermo en ese juego bien cabrón el flaco manejaba un mago me acuerdo de esos tiempos y un paladín o sea cuando ya lo volvieron en el burning crusade yo luego me llevé un paladín retribución cuando retribución era la verga en aquellos tiempos este pero no mamen o sea tengo una anécdota igual que una amiga ella era este de ohio me acuerdo ella era ella se llamaba cualín era una paladina blooded ya la conocí en burning crusade ella era healer y yo todo el tiempo sube con el warlock los healer pobrecita espérate wey que estábamos afuera de un goro cráter yo la estaba ayudando a subir de nivel ella en ese entonces era como nivel 54 55 te pedí ese mapa estaba medio perrillo no a este entonces íbamos saliendo del campamento de un goro cráter y vi éramos yo era ya nivel 70 yo era nivel 70 que era el máximo y hasta yo full arena wey y ella estaba a nivel bajito entonces la mataron a ella eran 5 niveles 70 wey la mataron saliendo yo me quedé vendiendo o sea y cuando regreso le escucho que me dice oye me están matando yo a la verga y salgo y veo un paladín era un paladín una maga un rogue un guerrero y la pinche galina estaba ahí cabrón y yo dije a la verga te llevo la verga no mames cabrón los maté a los 5 yo solo los farmeé como por 3 horas revivían los mataba revivía los mataba revivía los mataba o sea llegó al punto en el que yo me sentaba encima de los cadáveres y cada vez que revivía luego como que se ponían de acuerdo llegaban los fantasmas y revivían al mismo tiempo y me empezaban a tirar todo a la vez no mames con todo el resilience que yo tenía si entre los 5 me pegaban y me hacían mil de daño era mucho mi vida máxima en aquel entonces era como 17 mil como warlock me fui SLSL se le decía era una combinación de Siphon Life Soul Link que eras demonología Affliction resistías un verguero y con la pet que yo traía para matar magos a la verga de hecho me fui por esa build por esa pinche vieja entonces este dije magos de aquí soy no mames como 3 horas hasta el punto en el que ya no revivieron o sea ahí quedaron los cadáveres tirados no sé si los hice que se desconectaran del juego o cambiaron a otro personaje porque ya no los dejé jugar pero dejé a mi warlock ahí y como yo no dormía como a las 6 horas veo que empiezan a revivir y yo estaba ahí sentado platicando revivir si los mataba yo y otra vez dos horas más farmeándolos ahí cabrón no yo alcancé a tener es que antes había unos títulos de pvp de world pvp en warcraft que eran por ejemplo el stone guard toda esa madre si no llegué a los de la horda así como por ejemplo estaban en grand marshal y la madre no llora pero es que en pvp soy súper pero nefasto cabrón nefasto en pvp o sea nos poníamos bien intensos en pvp cuando jugábamos arenas bien cabrón bien cabrón o sea las raids de pvp para las ciudades y todo eso se armaba se armaba muy cabrón en nuestro server y luego como era roleando todo el pedo haz de cuenta que el primer acercamiento que tuve con el pvp pues fue con la pena de Dalina que me mató pero ese mismo día curiosamente es la etapa 6 la que me falta curiosamente ese mismo día que Dalina me mató llegó a un nivel alto de nuestro era un nivel 60 en aquellos tiempos y me encantó lo que hizo porque era un este era un orco era un shaman que venía en su montura así mamalona y habíamos puros niveles bajitos ahí en Terren Mill entonces en el mapa de Hills Bradford Hills que les digo es como el nivel 17 a 22 que subes ahí imagínense que está el mapa así y en esta parte está Hills está Terren Mill de la Horda y acá abajo en el sur está South Shore que es una ciudad portuaria de la Alianza entonces llega el orco este y nos ve a todos los niveles bajitos agarrando Cuez y la verga y la puta madre y empieza a hablar en el personaje todo escrito todo fue escrito así como de hermanos de la Horda es el momento somos suficientes para ir a acabar con la plaga de la Alianza que está tratando de ganar territorio en la parte sur de estas tierras lo vamos a permitir era así el pichorco hablando todo en inglés y todos empezando a hacer por la Horda y la verga no y la chingada de la madre hasta se me fue la pichita cuando me acuerdo y recuerda que hubo un mago que había ahí que teníamos este dice por los espíritus lo arcano era un troll wey y otro un pinche guerrero orco si por la Horda por Frank y la chinga la puta madre estaba verguísima wey cabrón ese cabrón éramos fácil como 50 pendejos con él o sea armamos dos raids de 40 una de 40 y una de 10 pero hace cuenta que eran como 4 niveles altos y los demás puros niveles bajos y dice cabalguien hermanos pero nadie tenía caballo porque éramos en aquellos tiempos obtener tu caballo tu primera montura hasta nivel 40 y de ahí hasta nivel 60 la otra ahorita todavía tienen fácil desde nivel 1 nivel 40 entonces cuando dijo cabalguien se refería a los capitanes que eran los otros niveles altos ellos iban en sus monturas y todos nosotros atrás corriendo hasta South York enemigo que nos topábamos lo arrasábamos cabrón ya llegamos a South York y ellos empezaron a dar órdenes nosotros nos encargamos de los capitanes a los NPC los guardias nivel élite nos iban a hacer caca entonces ellos jalaron el agro y empezaban a matar y nosotros nos íbamos metiendo en el pueblo a matar a todos los jugadores se hizo un desmadre esa vez era muy divertido me encantaba ese servidor me fascinaba ese servidor el error más grande que cometí fue cuando salieron los latinos perdón lo que voy a decir pero cuando salieron los servidores latinos los de Miguel nos dijeron oye wey pues ya se abrieron vamos a cambiarnos yo les dije wey aquí ya tenemos todo para que te quieres cambiar no pues para estar con la raza de la madre chinga yo sé ok va lo entiendo pero no todos se van a cambiar o sea el cambio era gratis para un personaje wey los demás los tenías que pagar entonces ¿cómo? ¿cuántos personajes tenías tú? yo en aquel entonces solo tenía tres pero tenía un amigo que tenía es que tenía un amigo que tenía diez personajes que era lo que te permitía el servidor wey o sea antes por cuenta Warcraft te permitía diez personajes por servidor creo que en total te daban un máximo de 150 personajes o sea 15 servidores al tope y ya yo solo tenía tres wey en mi cuenta era mi Warlock mi Paladín que soy perdón ah si ya había salido si porque fue en el Bloodlitch que no se me hacía si ha tenido el Warlock al Paladín y tenía una ladrona una Rogue entonces todos no si vamos a cambiar y ahí va su pendejo y se cambia a Ragnaros que era PvP y la ma no mames o sea perdón cabrón pero fue la peor experiencia que tuve o sea por eso también dejé de jugar Worker porque ya todos mis personajes estaban ahí en los latinos me costaba regresarlos ya nadie estaba ahí wey y es que fuera de mame cuando empecé a hacer PvP los latinos la gente se hacía bolas o sea me daba yo cuenta que no sabían hacer PvP por ejemplo si jugábamos Warzone Gulch de nuevo discúlpenme si juegan Warcraft no tengo nada en contra de las personas es que neta o sea veía yo muy poca organización o sea nosotros tendíamos a ser los que organizábamos el PvP y ni aún no sabían seguir algo tan simple como por ejemplo jugábamos Warzone Gulch ¿qué era Warzone Gulch? lo más básico de PvP a nivel 10 dos bases cada una con una bandera de los 10 jugadores al menos 4 se tenían que quedar protegiendo nuestra bandera los otros tenían que ir capturarla del enemigo y traerla a nuestra base tres veces para hacer la captura mientras manteníamos nuestra bandera prácticamente eso era Warzone Gulch empezaba el PvP te dan un minuto y medio dos minutos de preparación en el lobby o sea no en el lobby en el mapa ya ya estábamos escribiendo a ver miren somos tantos empezamos a revisar que teníamos necesitamos dos healers uno se va a quedar junto con otros tres dos daños y un tanque al menos los demás necesitan un healer el tanque tiene que tomar la bandera y es el que se lo va a traer el healer pegado al tanque los DPS háganle focus a los healers maten a los crowd control y olvídense del tanque al tanque no le peguen si puta wey parece que yo les decía wey peguenle al que tiene un chingo de vida e ignoren al que lo está curando ignoren al que les está dando fira al que lo está durmiendo ahí estaban wey y te dabas cuenta que nos tocaba contra equipos que eran este de habla inglesa y que estaban bien organizados por los por los guilds y la madre que algunos los reconocía yo incluso algunos me reconocían luego me mandaban whisper que pedo wey que le hago wey que hago aquí pues ya que hago aquí este si no era muy caótico el pedo o sea algo tan simple de entender y no lo hacían y en inglés o sea por más que hubiese una barrera idiomática en algunas guilds si ser organizar mucho mejor porque por ejemplo a ver tenemos esto warlock que especialidad eres yo la que entonces ya era aflicción es el es el no el híbrido no pues yo soy es el es el ok tú puedes encargarte de matar todos los healers y los magos va esa es mi chamba guerrero tú que pedo eres tanque no yo vengo a daño ok tú te vas a ir a custodiar al que trae la bandera alguien que tengamos tanque no pues yo soy un paladín de protection ah bueno tú te vas a traer la bandera tenemos healers si yo soy un priest ah bueno tú te vas a ir pegado al tanque que es el paladín y el guerrero te va a acompañar o sea rox por favor quédense al menos dos rox cuidando la bandera con un crowd control que sea dps un mago por ejemplo y un hunter que sea beast master para que tengamos un dps extra aquí y ya eso así y me he dado cuenta que ni siquiera sabían como que lo básico porque por ejemplo los que eran hunters podían poner trampas survival entonces lo que hacían los hunters las trampas eran invisibles la colocabas en la bandera y era una trampa de protección o sea era una trampa de hielo entonces si llegaban porque igual si llegaban los rox y te hacían un zap y te dejaban atontado estamos ahí 30 segundos atontado sin poder moverte a menos que te gastaras la medalla de la horda para quitarte esa madre u otra pendejada pero si te hacían un zap estabas atontado y el rogue agarraba la bandera y se iba eran 30 segundos que no te podías mover y ese verguera se iba y luego le agarrabas el buff de velocidad y en chinga el rogue porque a veces los rogue hacían eso y lo que hacían era que dropeaban la bandera para que la tomara el tanque ya a la mitad del camino y era más fácil que el tanque se la llevara ahí porque prácticamente lo más difícil ya lo hizo el rogue la robó y se la llevó hasta la mitad del mapa entonces los hunters ponían esa bandera para que de esa forma si te hacían zap y agarraba la bandera se congelaba y si él tampoco tenía medallón de la alianza ahí la llevaba de perder él porque el zap que te hizo ya tenía un tiempo gastado y la trampa de hielo duraba 45 segundos 15 segundos más que el zap y ni siquiera eso tenemos hunters si tienes trampa si por favor coloca una trampa en la bandera en la entrada de la rampa y así como de pa' que chingados quiero la pinche trampa allá adelante si la bandera está hasta acá atrás en el otro cuarto y luego ni siquiera colocaban trampa de hielo colocaban trampa de vermin o sea la activabas te envenenabas hay un chico de serpientes que te iban atacando esa manera la matabas de un pinche golpe de área la serpiente ya wey yo lo que quiero era crowd control pues no ni eso y ahí es cuando igual la comunicación si no tienes disco en aquel entonces era team speak ventrilo y todo eso pero ay no me tocó uno donde te robaron la bandera maté a dos me mataron los otros dos y los otros tres que estaban conmigo en vez de matar a los weyes que estaban heridos se salieron del cuarto según ellos a alcanzarlos afuera para impedir que huyesen yo me quedé así como de que pedo wey o sea están con la mitad de la vida mátalos aquí toca la bandera y se regresa al cuarto la bandera solito wey lo que hicieron es que en lo que ellos salían esos vergas se curaron salieron si le pegaron a dos iban a matar uno y ya llegaron los demás de la alianza y los borraron wey y se llevaron la bandera y ahora estoy como de no entiendo tu lógica mijo si no mames wey horrible wey horrible entonces lo que si noté es que al menos para el pvp en latinos no no me organizaba nada wey los raids a las ciudades peor cabrón parecía que les decías lo ideal para cuando atacabas una ciudad de la alianza era pasar lo más desapercibido posible en el mapa porque a veces son mapas muy lejos donde tienes que tomar muchos puntos de intersección con esos mapas de la alianza y que ellos no vean una horda que viene a atacar para que no preparen la defensa de que se van todos a la ciudad lo primero que decían en inglés era así de wey no ataquen enemigos no ataquen poblados ignórenlos si ven aliados nivel bajito escóndanse para que no los vean para que no los vean pasar ya ha llegado y puta y de sorpresa si había gente en la ciudad pues está chido es normal hay gente en las ciudades eran puntos de encuentro de venta y todo pero no se dejaba venir los de otros mapas wey a defender puta wey en el latino no ataquen a la verga parece que empezaron y eso empezaban a escribir en el canal de grito de general del mapa para que todos te leyeran por la horda y la verga y así como de a la puta wey o sea si habían aliados ahí ya habían leído esa madre wey y que iban a atacar y que la madre y veían un pinche un pueblito y borraban el campamento y cuando tú atacas un campamento en el canal de defensa del otro equipo empieza campamento tal está siendo atacado por una horda ya así ya cuando llegábamos ya estaba hasta la verga de gente de esas ciudades y ahora sí como de una buena así no no así no así no se puede entonces no funcionaba de nuevo quizás me tocó un mal servidor van a decir ah Ragnar o sea si es que la gente lo probé en otros en cual tal igual o en la misma por eso igual de que jugar entonces ahora hace poco de hecho me gané un concurso de Blizzard donde tenía que escribir un tweet referente a Diablo una historia de terror corta en un tweet imagínense el escaso espacio del tweet me gané el código me gané un código de edición de coleccionista de aniversario de Blizzard y eso fue el año pasado creo entonces o a principios de ese año me dieron 30 días de WoW me regalaron expansiones que ya tenía pero que se convirtieron en tiempo de juego me dieron cosas para todos los juegos de Blizzard si jugué dos días de Warcraft fue mucho de esos dos meses que me dieron y es que lo he dicho en el canal así como de wey ya no quiero jugar Warcraft primero porque yo sé que voy a estar pagando por algo que no me va a atrapar segundo no voy a tener el tiempo tercero ya no es lo mismo que están los servidores clásicos ahora pero no o sea no no me no me llama pues no me no me incitan a jugar y eso es algo que este juego me está gustando que me está atrapando que la mecánica es una curva de aprendizaje amplia eso me gusta el juego y el simple wey quieras o no ajá entonces todo lo que estoy contándoles de WoW es para volver al punto principal fíjate yo que lo estoy pensando estuve jugando la beta fuera de stream en el play y me gustó me gustó mucho como quedó a mi hija le gustaba mucho jugar el diablo en su tiempo no en noventa y tantos entonces estuve jugando con ella ahora la beta del resurrection lo estuve jugando con ella nos quedamos en el acto 2 ya para finalizarlo y hace poco me dijo que vamos a jugar diablo cuando salga y yo pues sí yo creo que sí o sea lo mejor si puedo comprarlo es que con ella me gusta jugar mucho sí sí o sea y lo chido es que creo que tiene crossplay creo que tiene crossplay o crosssafe no recuerdo exactamente que es lo que tiene pero algo tiene pero no sé te acuerdas pero te dije que iban a sacar un diablo para jugar sí es el que estoy esperando porque si jugué el de console y dije no mames güey es que el detalle es que yo no juego en móvil es neto no juego nada en móviles o sea este juego ya lo había visto antes pero nunca lo jugué porque era para móviles y ahorita que salió para PC aquí estoy en la PC entonces más que nada porque el teléfono normalmente lo utilizo para otras cosas como trabajo entonces le dejo espacio y no juega en móviles mi hija sí juega muchas cosas en móviles mi hija sí juega un chico de cosas en móviles y este y yo a lo mejor ella lo jugaría pero es que es que te voy a decir una cosa en el control de play me gustó mucho como lo dejaron me gustó muchísimo como lo dejaron estuve subiendo un paladero sí el diablo el diablo o sea yo jugué el 3 el 3 lo tengo para 360 lo tengo para PC y lo tengo para play 4 en los 3 lo he jugado los controles y creo que el que mejor se me hace mejor en el play fue en el play 4 en el 360 los controles pues eran cómodos pero en PC cuando jugaba yo Diablo 3 andaba yo con problemas justamente por jugar tanto Warcraft y estar sentado tanto tiempo y noches sin dormir me causó un problema en el homóplato y lo que es el disco de este brazo en el hombro entonces cuando no hubiera sido güey me voy a morir por andar pendejeando este ya me morí por andar pendejeando lo dejaron automático este ojalá hubiera sido eso cabrón pero no de hecho no sé quitar caer por andar en la pendeja a ver este no le pasa si este ahora si ya lo que decía este brazo de repente cuando ustedes vean que muevo el cuello que hago así es porque me quedó un problema en esas cervicales en este pedo del cuello por jugar tanto Warcraft por el brazo o sea no tengo túnel carpeano no tengo nada de eso gracias a los dioses pero estuve tanto tiempo con el brazo en el mouse y en el respaldo y así y en aquellos tiempos jugaba en una pinche silla de esas de plástico que parece que son de bar de mala muerte entonces pues me causó un problema que no se me va a quitar a menos que me opere y es así porque me dijeron es que tienes el músculo como que se te hizo un nudo y hay que operar para mucho pedo entonces cuando salió Diablo 3 en PC ya no lo podía jugar porque estaba yo saliendo de ese problema salió en rehabilitación imagínense también eso me ayudó a bajarle un poquito al Warcraft y cuando le empecé a jugar en el 360 me gustó mucho y ya luego cuando lo compré para play 4 me di cuenta que con el control el play se me sentía más cómodo el juego ese quiero y ahora los controles te ayudan bastante si pero igual depende depende el tipo de juego porque hay juegos que están tanto para consola como PC y a veces le va mejor el mouse y el teclado que un control yo preferiría bueno ahorita por ejemplo prefiría estar jugando Warzone con mouse con teclado que con control claro pero porque yo siempre he jugado contra strike na mames si justamente los shooters más que nada pero son costumbres son costumbres ajá y como como que de repente digo sale un juego que tiene buena mecánica en el control los controles están bien bien adaptados y pues va funciona por ejemplo el diablo retomando el tema del diablo resurrection ándale si está bien adaptado el control me gustó mucho como lo hicieron no te haces bolas y al menos en el play al menos en el play bueno ustedes saben que el play 4 tiene el touchpad este de aquí entonces este touchpad pues es como un touchpad ajá o sea es como para un mouse entonces hay ciertas cosas te estás jugando y le pasas el pulgar y es como tener un touchpad de un mouse que te ayuda y está chido si e igual si tú lo presionas de un lado es una cosa y lo presionas de otro es otra cosa entonces el diablo tiene eso si yo le picaba de este extremo era el menú si le picaba de este otro eran los talentos ¿no? y así ya las tengo bro es que mira 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 es que ya las estrellas ya las tengo nada más estoy subiendo las de nivel para dárselos de comer pero ya las tengo entonces este esto con el diablo al menos me ayudó bastante ¿no? igual hay otros juegos que lo aprovechan no pasa nada no pasa nada no pasa nada hermanito entonces yo creo que muchas veces el éxito de un juego cuando se trata de un juego multiplataforma va a recaer muchísimo en en el en el departamento de diseño de cómo van a a utilizar los controles en las en las consolas porque quieras o no prefieres tener un juego donde te sientas cómodo jugando y que los botones estén de una forma bien distribuida a un juego donde el 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 gameplay sea un detrimento de tu experiencia de juego porque tiene una mala configuración de control un ejemplo un ejemplo este por ejemplo jugar de witcher el witcher el witcher creo que el 2 en pc y creo que incluso el 3 tuvo muchos problemas en su lanzamiento porque el teclado el mapeo de las teclas estaba muy mal distribuido y no te dejaban hacer un custom acomodarlos como tú quisieras y mucha gente dejó de jugarlo por ello y cuando le podías ya conectar un control muchos preferían conectar el control a la pc y otra vez subió el gameplay del juego de cuánta gente lo estaba utilizando solo solo por una mala distribución de las teclas es como jugar un juego de peleas en un arcade para ver mis tiempos con madres pero ahí te va en mis tiempos normalmente las maquinitas vamos a hablar de king of fire que es donde yo lo que más jugaba yo el más clásico digamos que era a b c y b o sea era a b c y la de abajo era rarísimo encontrar maquinitas donde fuera a b c b o a b c y b incluso hasta era incómodo pero había lugares que lo hacían así porque no tengo idea porque lo ideal al menos para mí era la l o sea la l de tetris o sea así tres y uno abajo cuando eran de cuatro como que se me hacía más como que mi mente estaba acostumbrada que estoy haciendo los botones y utilizaba yo el beñique para esto igual yo lo que hacía mucho en torneos que estuve participando y todo de hecho fui campeón aquí estatal varias veces de king of fighters este el tener esa esa configuración así de l y esos dos botones que no servían para nada el click del botón lo usaba yo para torneos ¿por qué? porque de repente tú estás como decíamos estábamos cazando cuando haces para atrás para adelante el mono y te estás agachando y estás apretando el botón de golpe nada más para que lees el golpecito débil y que el otro esté esperando el ataque a veces yo me daba cuenta que habían cabrones que te volteaban a ver y veían el momento que hacías el movimiento de la muñeca para lanzar un poder y yo saltar y golpearte entonces lo que yo hacía era el movimiento de muñeca pero al momento de picar el botón era con el mismo pulgar que no estoy usando en un botón que no sirve para nada al momento que ellos escuchaban el clack del botonazo el clic ellos saltan y yo realmente no estoy haciendo nada y era malo recibía y van para abajo y luego el acomodarme cuatro botones así y los dos acá inservibles a veces yo quería atacar y apretaba el que debería ser el botón de acá y no había nada y yo era el que se quedaba como un pendejo te lo juro de hecho aquí en el canal si wey escuchando la tecla entonces mira hablando de me dieron la hechicera de tres estrellas es que cuando escuchan la tecla es más que nada por inercia reflejo o sea el reflejo ahí está ahí está entonces por ejemplo aquí en el canal hace poco el buen Sebas me habló de una plataforma que ya tengo instalada es gratis se tiene que crear una cuenta es gratuita la plataforma no recuerdo como se llama aquí la tengo se llama espera es el FightKate 2 es como fight de pelea y el arcade es nada más el Kate FightKate 2 este si no manches John San entonces miren no es cierto mi amor entonces me dijo mira wey te la descargas te creas una cuenta está chingona wey porque tú digamos que ves una lista de juegos hay de pelea hay un chido juegos de arcade de consolas retro y demás tú decides cuál juego te descargas y te dar un lobby y si es de peleas puedes andar haciendo retas con diferentes jugadores entonces empezamos a jugar aquí en el stream y te permite conectar controles de cualquier console y mapearlos a tu PC eso fue para creo que fue para mayo de este año que estuvimos jugando y saben por qué me acuerdo porque debido a eso dije no mames tengo ganas de comprarme un arcade stick para jugar maquinitas aquí en los juegos de arcades y para mi cumpleaños me lo regalé o sea para junio y es el que tengo aquí miren de hecho te voy a mostrar me compré esta chulada lo agarré de ofertas en junio no sé si lo puedan ver es el May Flash Arcade Stick F300 esta madre esta madre la vi estaba en 3 mil pesos mexicanos y para esas fechas de mi cumpleaños en un descuento me costó 1200 pesos o sea tenía más del 50% de descuento y lo vale bien cabrón porque esta chingadera no solo te sirve para jugar en la PC lo puedes conectar para consolas tanto para Switch Play 4 este Play 3 Xbox 360 ¿vale? si todos Xbox 360 Xbox 360 Xbox 360 todo y los botones son mapeables tiene modo turbo si quieres jugar maquinitas por ejemplo de navecitas tiene modo turbo este y lo puedes de hecho no te rompe la garantía al que lo abras porque en la arcade es personalizable tú puedes pedir por internet otros motores de diferente micro incluso otra palanca si no te gusta la que trae el adentro el cuadro como se le dice viene de forma cuadricular o sea es un cuadrito que es para juegos de de este pues de shooters o cositas así o que te gusta Captain Command y esas cosas pero te incluye también el octagonal entonces nada más lo abres le quitas los tornillitos le quitas esa madre le pones el octagonal lo pones a cerrar pum 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 y ya tienes para pelear está hermoso esa madre se los recomiendo o sea no es comercial no me están patrocinando ojalá me patrocinaran cabrones pero está bien bonito este se me hizo una buena compra muy buena y ahí está en su caja o sea lo tengo guardadito y todo el pedo lo saco para jugar de vez en cuando y lo estuve probando en el fight lo estuve probando con Mortal Kombat 11 que no soy muy bueno pero me gusta que es un juego muy bien realizado para torneos y demás creo que es un juego que si le agarras el amor y te dedicas a jugarlo te puede hacer muy bueno como profesional hay muchos torneos de ellos de Mortal Kombat 11 pero funciona la aplicación ¿cuál? ¿perdón? de que no también si yo estaba jugando King of Fighters con esta madre va perfecto es hermoso cabrón hermosísimo chulísimo entonces si si creo que es una buena compra si de repente quieren les recomiendo mucho hay otras versiones mejorados posiblemente más caros pero igual que los agarren de una oferta y listo ¿no? chingo a su madre pero en cuanto a lo que hablábamos de los controles este ese tipo de de arcades que sean personalizables por mi pues ya lo acomodo así ¿no? como juego ah bueno aquí están mis botones la madre yo tengo un combo que se compró uno parecido al tuyo pero es de los güey es que es más clásico por así decirlo porque es más parecido a lo que vendrá siendo una maquinita no sé cómo la conoces que incluye los juegos no o sea es adaptable a lo que vendrá siendo ya sea un play 4 un xbox 360 un xbox one pero esa madre o sea pues le costó barato güey si funcionaba bien si no pues también ya ni menos le funcionó bien güey y quieras o no güey o sea esa madre está toda madre porque es muy muy pero muy parecida güey sí es muy clásica a la experiencia de lo que vendrá sea una maquinita súper clásica güey o sea una una muy vintage y esa toda madre güey porque estás a gusto sí o sea volvemos a lo mismo quiero no no a mí a mí me trae un poquito de nostalgia el yo que crecí en los tiempos de Atari de Intellivision de Colecovision de esas madres del punk de hecho mi primera cuando fue un punk eh que quieras o no se extraña a veces el sonido de las arcades el sonido de las arcades en el sentido no me refiero en el sentido de ay pues si no yo no estaba cargado mi teléfono está cargado este en el sonido de las arcades me refiero no al golpeteo de la palanca y los botonazos no me refiero a llegar a llegar a un lugar abrir la puerta todo oscuro luces de neón y lo primero que te recibe aparte del chingadazo a cigarro porque antes no te decían nada este era el sinfín de sonidos no el pan no mamá mamá o al fondo del kiyo no el uso del pinche de llorio un sinfín de sonidos que los que crecimos con eso creo que no me van a dejar mentir era era parte de la magia güey era parte de parte de la experiencia yo yo me acuerdo muchísimo no les miento yo me acuerdo yo tenía como dos años y medio mi abuela me llevaba a un lugar aquí en Tabasco que se llamaba Chispas estaba en el centro de la ciudad en aquellos tiempos era un lugar chido luego fue decayendo ya saben robos y demás pero bueno yo recuerdo tener como dos años y medio ándale bienvenidos a México a final de cuentas pero yo me acuerdo mucho que la primera vez que entramos ahí abro o sea mi abuela abre la puerta yo entro agarrado de la mano de ella y a mi derecha en la pared entrando había una maquinita así enorme güey si o sea las batallas multibatallas si güey más que nada para que estés platicando y esté peleando todo el pedo cuando le pones a multibatalla te sale en a por el 10 güey en editar cola puedes editar los que cuando suban no sigan después de que suban al nivel top timona si más que nada para que no te quedes tan cada vez para que estemos platicando pero estemos también avanzando a 100 ándale ah si si continuar multibatalla aunque todos los campeones no verdad aquí le pongo que no o si continuar multibatalla aunque todos los campeones estén a nivel máximo no quítalo no ahí está a ponerle 10 por mientras bueno este les decía yo recuerdo que mi abuela abre la puerta entro a mi lado izquierdo un chico de luces de neón había una maquinita de pacman había una maquinita de este battle command había una de missile command pero a mi mano derecha había una maquinita de color negro todo así en lo que era el gabinete con acabados ahí te va güey con unos acabados en plata o sea como color argento en las orillas pero era muy grande y tenía un asiento y unas unas pinches este como bocinas grandes así era original esas que y recuerdo escuchar los disparos de star wars y cuando me asomé este era no sé si la conocieron era una maquinita de star wars donde te podías sentar en una cabina y tenías unos controles como de una nave y tú eras tú eras el ex wing de luke skywalker en el en lo que se conoce como el el corredor de la estrella de la muerte ¿no? el death star trench run entonces todos los gráficos de la de la pantalla eran 3D vamos a decirle 3D en cuanto a que eran geométricos porque eran puras líneas que dibujaban los gráficos de las naves del corredor y todo este pedo o sea eran muchas líneas que convergían en un solo punto y daban la ilusión de que te movías en esa chingada yo recuerdo haberlo jugado como por una hora me morio un chingo de veces ¿no? creo que es de las maquinitas que más disfruté en su momento era muy chida me acuerdo mucho de esa y el de MotoGP el gran pricks que decían era una ya saben esas maquinitas que estaba en la pantalla y estaba la moto atrás y te tenías que subir e ibas en la pinche moto y te movías y la moto se inclinaba creo que es una lástima que esos lugares cada vez estén escaseando más que estén decayendo de cierta manera porque muchas generaciones actuales de jugadores deberían de poder vivir esa experiencia ahorita creo que jugar videojuegos se ha convertido en algo muy indirecto muy antipersonal porque todo lo haces a través del internet por ejemplo ajá o sea todo el multijugador es en línea yo creo que cada vez son más escasos y es más raro encontrar un videojuego que traiga el couch co-op como le dicen el cooperativo de dos o cuatro jugadores en la misma pantalla donde todos estén jugando y es triste es triste porque digo haces muchos amigos en línea eso está chingón eso no lo voy a quitar de la mesa pero pero de repente antes en mis tiempos no sé de ochentas noventas los fines de semana eran de oye vamos a organizar donde nos vamos a reunir en casa de quien yo llevo la consola vamos a hablar de los noventas yo llevo el 64 con golden eye cuatro controles compramos comida y estamos y estamos toda la pinche noche jugando y estabas con madres o sea reunirte con tus cuates jugar a cuatro en una pinche pantalla dividida donde todos podían ver dónde estabas pero era parte de la experiencia y creo que creo que eso es algo que se ha perdido mucho por ejemplo a mí lo que me gusta mucho de del último juego que jugué así este es el Streets of Rage 4 me encanta que Streets of Rage haya como conservado esa parte porque te dejan jugar en línea de dos jugadores de dos jugadores dejo en línea pero en local te dejan jugar de cuatro jugadores yo sé Lesslie yo sé yo sé mi vida pero por ejemplo Lesslie con ella estuve jugando el Streets of Rage en línea y es una experiencia muy divertida porque es un buen juego de esos clásicos beat them up de ir avanzando echando putazos y la madre que escasean cada vez más y que lamentablemente pues hacen falta hacen falta porque digamos si de repente quieres no sé este si de repente quieres tener una reunión con tu propia familia o sea por ejemplo yo que yo que acostumbro jugar con con mi hija con mi novia por ejemplo mi hija tiene su play en su cuarto mine tiene el play aquí en la otra televisión yo tengo el play aquí pero pues ahorita todos mi abuelo también juega mi papá mi abuelo mi abuela mi papá mi mamá mi hermano mi hermana que en paz descanse también jugaba videojuego mi sobrino juega videojuego todos en mi familia jugamos todos 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 jugamos entonces mi tía igual que en paz descanse también ya este ella jugaba mucho videojuego entonces como que comprar juegos ahora yo lo veía mucho con mi papá antes de que empezar este desverga del COVID y toda la chingada y recluirnos normalmente yo los domingos voy a visitarlos a mis papás y comer comer con ellos llevar la consola y demás para jugar pero que consola tenía yo que llevar para jugar con mis papás cosas de Nintendo por ejemplo este claro claro pero díganme si eso no se extraña o sea independientemente de que hubiera pandemia o no cada vez son menos los juegos que te lo permiten entonces el ejemplo que les está ayudando es cuando voy a casa de mis papás mi papá es de que oye vas a traer el play o que vas a traer no pues llevo el switch y ya sabemos que vamos a jugar Mario Party en familia o Mario Kart y el que pierda pues le toca de a 5 pesitos la apuesta el último 5 pesitos 5 pesitos entonces este mientras estamos comiendo estamos jugando o cosas así pero yo sé que si llevo el play 4 ¿no? mi papá tiene un Xbox One allá y un 360 pero yo si llevo el play 4 eh mi biblioteca de juegos para jugar en cooperativo con él o algo es muy escasa güey es muy escasa porque te dicen todos en línea ¿no? entonces pero es es lo que te digo Josan es jugar videojuegos los que los que son ajenos a esto de jugar videojuegos porque hay mucha gente que es ajeno a esto ¿no? te ven jugando y dices ¿qué te la pasa ahí enviciado con los jueguitos? ¿no? pero creo que no no están viendo el panorama más amplio y el panorama amplio es que jugar equivale a convivir con amigos con familia echar desmadres estar platicando tener una buena comida o o una buena noche de fiesta con ellos mientras estás disfrutando de un videojuego y antaño a esto le sumabas organizar una salida con tus amigos oye vamos a las maquinitas vamos a las retas te ibas a las maquinitas te ibas a las retas a los arcades abrir esa puerta que te golpeara el aire acondicionado o el chingo de olor a sudor o de cigarro ¿no? pero todas las luces tenues la adrenalina de estar en la reta de apeso ¿no? ah ya me sacaron va el que sigue y la madre la chingada o uy esa maquinita está libre es de 4 vamos a las tortugas ninja ¿no? de 4 jugadores punta pinche maquinón con 4 palancas o el de los hombres de 6 jugadores con 2 monitores entonces todo eso yo creo que es parte de la experiencia por supuesto es parte de la experiencia y cada vez la experiencia de jugar va perdiendo componentes ya el reunirte en las arcades es muy raro ya casi no hay el sonido de las arcades en el mismo lugar ya no hay este los juegos que en cooperativo en la misma consola ya cada vez son más escasos o ya no hay y cada vez se vuelve algo más antipersonal como les decía es más recluido ¿no? de que todo es en línea y la chingada aquí no me voy a dormir no mames ya voy para las 8 horas eran 8 horas de stream estoy a 7 horas 56 minutos este pues ahorita yo creo que termino lo que estoy haciendo voy a comer algo me muero de hambre desde ayer y de ahí me iré a dormir sí porque hoy tengo un montón de cosas que hacer tengo que terminar unos cursos pero de real ya saben que el lunes estamos en stream ¿verdad? entre 8 y 9 de la noche vamos a continuar con el Ghost of Tsushima pero de nuevo son cositas que se extrañan entonces Leslie para responder tu pregunta como en 2 horas porque todavía tengo que preparar el desayuno comer algo esperar a que se me baje tomarme mi medicamento esperar a que me haga efecto y que desmayarme entonces este como en 2 horas tengo que estar aquí en Warzone a toda madre mientras estoy escuchando me estoy dando ánimos porque me estoy recordando muchas de las veces que yo jugué con mis compas a mí se me va a tocar este jugar este en Play 3 la pata de vida pero más que nada porque tiene un amigo que le gustan mucho los zombies en Call of Duty y ahorita me estoy acordando bastante de esa y digo no mames que finges tiempos porque me hiciste recordar eso es parte del viaje es parte del viaje o sea parte del viaje me refiero dense cuenta que todos en algún momento que hemos jugado videojuegos siempre hay algo que marca nuestra vida como gamer o como jugadores para mí creo que la experiencia ahorita muchas dirían que es una experiencia vintage o es clásica o es retro pero son cosas con las que yo crecí o sea prácticamente yo nací en la era en la que todo esto estaba despuntando entonces hay muchas cuestiones que para mí son parte de dale mi vida cuídate son parteaguas sí porque yo recuerdo lo que era la sensación de de ir a no sé vamos a decir a una tienda departamental con mi abuela o mi abuelo o mi papá o mi mamá que me dijeran ok te mereces un juego cuál quieres y ver la vitrina con unas cajas así grandotas de cartón como eran bien bonitas son los artes de nintendo y todo yo siempre los compré en segunda mano entonces pero ahí te va o sea verlo ahí y decirle al chavo de la tienda oye me muestras este que ahorita lo ves en las cajas igual no pero pero en los tiempos en los que yo les hablo era era un poquito diferente en el sentido o muy diferente en el sentido de que vamos no habían revistas todavía como tal no había internet era comprar un juego era tirar una moneda al aire podía ser una joya podía ser una caca este entonces prácticamente te tenías que guiar por el arte de la caja era como híjoles me gusta esto y le girabas o sea agarrabas y le girabas tomías las imágenes y si no hablabas de inglés así como de en aquellos tiempos yo estaba aprendiendo en inglés entonces era así como ajá sí y te quedabas y güey se ve bueno y lo comprabas claro claro entonces claro por supuesto entonces siempre hay alguien así en los grupitos de amigos pero el hijo que siempre tiene todos los juegos no 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 este cuando había los malos sí sí pero también lo había entonces era guiarte por la caja lo comprabas y llegabas y una joya no sé si han visto una tira cómica bueno es un dibujo de una sola imagen que ha andado circulando últimamente sobre Zelda el primer Zelda de Nintendo esa imagen se la mandé a mi abuela a mi abuela le fascina Zelda de hecho mi abuela es una mujer tiene 80 años pero mi abuela tú la ves no tiene canas anda activa está trabajando de lunes a viernes todavía en el gobierno y la madre este es una mujer muy activa que los dioses espero que me consideran otros 30 años 40 años con ella entonces este mi abuela era de que me veía jugando Prince of Persia me veía jugando Zelda y todo esto y se aprendía los juegos de las canciones de repente yo andaba jugando algo y me decía ¿ya estás jugando Zelda? yo Simón y se sentaba a ver a ella le gusta jugar mucho Excited Bike el de la motito y we y me abuela en aquellos tiempos sí ahorita ya no pero ahí te va el punto a lo que quiero llegar esa tira cómica que les comento se la mandé a ella ella ya está jubilada pero también sigue trabajando porque no se quiere quedarse quieta entonces de hecho ya debe haber subido normalmente esta hora sube está aquí en la sala y vuelve a bajar y anda haciéndose desayuno y todo entonces este en la tira se ve una señora que lleva a un niño a una tienda departamental en la tienda departamental se ve el niño viendo la vitrina acto seguido se ve que agarra el juego de Zelda luego se ve donde va en la calle tomado de la mano de la señora y agarra este tiene el juego en su mano y luego se ve donde están comiendo como una hamburguesa y tiene su chamarra a un lado con el juego ahí y lo está volteando a ver entonces la tira cómica dice recuerdo la primera vez que me llevaron a comprar un videojuego y lo especial que esto fue fue cuando me tocó elegir mi primer videojuego y te elegí a ti así no a Zelda y ese día fue algo muy especial para mí porque me marcó quién me llevó quién me hizo el obsequio y la enseñanza que me diste como videojugador en este camino que estaba ya empezando de vez en cuando volteaba yo a verte si seguías ahí a mi lado refiriéndose al juego en la caja y cuando llegué y te coloqué en la consola fue la mejor experiencia que tuve se la mandé a mi abuela mi abuela se empezó a reír y me mandó una oiga así de ¿te acuerdas que así fue? les juro por Dios que así fue o sea la verdad es que me puse a llorar con la tira porque me acordé mucho de eso yo tenía 5 años fue en el 86 me dijo mi abuela así tal cual me dijo oye vamos a Liverpool te voy a regalar un juego y de ahí nos vamos a ir a comer entonces fuimos a Liverpool lo mismo la vitrina todo este pedo vi el Zelda y lo que me llamó la atención del Zelda es lo mismo que ponían en la tira cómica imagínense una caja de cartón toda dorada y que la caja en una parte del escudo que tiene en la portada tiene un huequito y en ese huequito se ve el mismo escudo pero de la etiqueta que viene adentro del cartucho dorado entonces yo elegí ese juego y de ahí fuimos al estacionamiento mi abuela me llevaba de la mano ahí nos fuimos a un restaurante estuvimos comiendo y todo el tiempo venía yo con la caja viéndola así en el coche cuando llegamos al restaurante que era tiempo de frío entre comillas aquí en mi tierra cuando realmente hacía fresco tenía una chamarra a un lado y el cartucho estaba ahí o sea no quise dejarlo en el carro y yo estaba comiendo con mi abuela y todo y mi desesperación era llegar a mi casa a jugar ya llegamos lo saqué vi el cartucho dorado mi abuela lo vio y dijo ay está bonito no sé qué ya lo puso y me puse a jugar y con ella a un lado de mí y yo creo que eso va a ser de las experiencias más personales que puedo compartir de decir que no soy el único que ha vivido algo así o sea todos alguna vez aunque sean juegos de segunda mano aunque sea algo que nos compramos a nosotros mismos cualquiera de esas cuestiones pasan a ser el último plano cuando son recuerdos que evocan cosas con gente que amas con algo que te costó con algo que te costó dinero no nada más eso sino que te costó estudios que te costó esforzarte para demostrar que mereces cosas buenas y yo creo que es lo que siempre tenemos que evocar en nuestro día a día o sea darnos cuenta que jugar o sea los videojuegos no solo nos dejan entretenimiento nos dejan experiencias nos dejan historias nos dejan recuerdos incluso de gente que ya no está como por ejemplo mi hermana que hace poco falleció mi tía también entonces son cosas muchas personas que no están en esto pasan por alto que dicen ya estás con los jueguitos pero pero creo que a veces ellos no tienen la culpa más que nada porque no entienden lo que conlleva lo que se necesita para agua ese jueguito exactamente exactamente entonces esto que ustedes ven aquí o sea lo que es el canal lo que es todo esto yo no estaría haciendo esto si no tuviera el apoyo de mi familia mi papá mi papá y mi mamá todos los videos de youtube que yo subo los ven mis abuelos también ven mis streams mi novia ustedes lo saben aquí está todo el tiempo mi hija me apoyó un chingo o sea no puedo pedir estar mejor como estoy ahorita independientemente de todo mi hermano también mi hermana cuando estaba viva también me apoyaba mucho en eso entonces el consejo que yo les voy a dar para cerrar el stream es que disfruten de sus juegos y disfruten también los lazos que crean con ellos sin darse cuenta a veces y cuando voltean a ver para atrás en toda la senda que han recorrido se van a percatar de las amistades buenas que les ha dejado de las enseñanzas de como decía Gus Rodríguez que más allá de todo game over siempre va a haber una enseñanza un continuo y es verdad es verdad los juegos evocan esas cosas en nosotros es como jugar rol los personajes jugando rol suben de nivel porque ganan experiencia y la experiencia se equipara a más habilidades los videojuegos nos ayudan para muchas cosas yo estudié idiomas por los videojuegos yo aprendí muchas cosas por los videojuegos y no podría estar más agradecido con ellos porque no solo me han traído cosas buenas en el ámbito laboral y de estudios sino que he conocido gente maravillosa de todas partes del mundo y eso es algo que cuando yo veo para atrás a principios de los 80 era un sueño era un sueño que ahora se ha hecho realidad entonces echenle ganas a sus días echenle ganas y disfruten mucho de sus juegos compártanlos con sus amigos con su familia y cuando tengan hijos compartan con ellos lo van a agradecer más que nada porque vamos a ser de la generación que sabe que no se le puede poner pausa al pinche juego en línea para mandarte a la tienda así que hágalo me sigue tocando para que veas pero bueno agradecido que nos hayan acompañado César muchas gracias hermano de verdad por el apoyo con la guil y con los consejos y todo y que sigamos avanzando de todo corazón se los digo muchas gracias por el apoyo muchas muchas gracias a ti más que nada porque traes muy buena plática gracias o sea eres fíjate que eres como mi papá pero menos sangrón menos mamón menos sangrón el menos lo hace menos todavía cuando digo menos es menos si no supe expresarme bien perdón no pasa nada sabes que es mame pero de verdad gracias gracias a ti a todos ustedes a todos los que están en el chat a mí a mi familia a mi hija a todos que nos apoyan de verdad gracias gracias y como siempre les digo esta madre no es de los dientes para afuera es desde aquí te lo digo de corazón muchas gracias por el apoyo y por haberme apoyado con esta campaña promocional que me va a ayudar a crecer más como persona posiblemente como empresario ya para dedicarle más tiempo a esto para aprender más para traerles mejor contenido porque siempre estoy así buscando que traerles pero creo que lo mejor que puedo ofrecerles siempre es la gratitud de todo ese tiempo que me dedican en sus días en sus noches y en el apoyo el apoyo que me dan y no voy a tener nunca esa moneda para pagárselas así que trataré siempre de ser una persona que que les ayude en sus malos días que les traiga buenas vibras sonrisas y sobre todo ya saben que cuentan con mi amistad ahí tenemos el disco luego estamos platicando aunque luego por mi pastilla duermo demasiado cuando no quisiera pero ahí estoy pendiente ahí estoy pendiente de verdad muchas gracias fachismo ya no sé qué decir más que pues ya saben cada vez que me dan follow en el canal y me comparten así como las redes sociales voy a ayudar muchísimo a crecer y también para ganar las oncieras y a los princesos y no ser sacrificados ante los dioses oscuros no ser ojetes salven a un sellito y princesitos mi querido César gracias hermano de nuevo muchas gracias todos los que están en el chat muchas gracias para que se despidan eso para mí no hermano para siempre ya sabes un abrazo hasta donde estén que los dioses siempre los protejan los llenen de éxitos y bendiciones en sus días y nos dijo con el otro que tanto pinche les gusta no sirve antes recordarles que el lunes entre 8 y 9 de la noche continuamos con la campaña de Ghost of Tsushima vale y también una vez que te ayudemos Ghost of Tsushima no te pures wey vamos a estarle dando la semana y también recuerden que todos los streams los paso al canal de YouTube ahí pueden ayudarme con una suscripción compartiéndolo para que puedan verlos las repeticiones están ahí de todo están en mis paneles de información ahí lo pueden encontrar o creo que si pones el comando redes te sale pero estoy igual en todos lados Sur y Arael en todos lados igual Sur y Arael me encuentran así en chingados ahí pueden ver las repeticiones de lo que no hayan alcanzado a notar de los streams o ver y todo este rollo para que estén al pendiente y ahora sí me despido y los dejo con el otro que tanto pinche les gusta gracias pachis descanse los quiero un chingo que los dioses siempre los protejan nos vemos hermano cuídate mucho ahí nos vimos gracias por los consejos hay que matar al jefe chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.